Hola de nuevo, ya estamos aquí otra vez Ya hemos vuelto Y con uno de esos vídeos de consolas De las que nos vais pidiendo Mediante encuestas Como la que vamos a lanzar ahora Ahora que aprovechando que ya ha salido este Que tocaba esta vez Pues hay que hacer encuesta nueva ¿No has? Si, hay que hacer una encuesta nueva con nuevos sistemas Para que votéis Os recuerdo que para votar la encuesta Simplemente yo pondré el enlace en la descripción del vídeo Y está en Twitter, eso sí Así que tenéis que tener una cuenta de Twitter Para poder votar Pero vamos, que eso se hace en 5 minutitos Y si no queréis no la volveréis a usar nunca más en la vida Y no pasa nada Bueno, pues eso Que los 3 sistemas De los 4 que quedaron en el anterior Fueron Super Nintendo, Gamecube Y Playstation Eso, Playstation 1 Y por el que ha salido esta vez Pues toca otro, meter otro Que yo creo que vamos, lo mejor es meter otro de Sega Para que haya equilibrio Entre sistemas Sí, aunque últimamente estamos haciendo todos los vídeos de Sega Porque siempre salen de Sega Es lo que sale la encuesta Pues nada, meteremos Mega Drive Ya que ya hicimos 32X Y ahora le toca Mega CD Pues que es el que ha salido en la encuesta Pues el próximo lo meteremos Mega Drive ¿Te parece? Me parece bien Bueno Podéis votar por otras también No hace falta que sean todas de Sega Pero bueno Antes de continuar hay saludos Pues ala Así que vamos a daros saludos Primero saludar a... Bueno, lo dijimos en un vídeo rápido Pero lo voy a repetir Porque no sé si se llegó a hoy siquiera A Taylo Suárez Lucas Pereira Y Sio Belmont Que esto ya lleva un tiempo Y creo que ya lo saludé Pero fue una cosa un poco rápida Al final de un vídeo y tal Y creo que no es un saludo normal Y ahora el saludo que tenemos nuevo de esta semana Es un pequeño texto que dice Hola, soy Edison Forero De Colombia Vivo en el humilde municipio de Gachalá Cundinamarca Les doy un gran saludo Y agradezco tanto esfuerzo Dedicación en los vídeos A información prestada Me encanta el mundo de los videojuegos Y gracias a ustedes he aprendido mucho Un gran abrazo Espero que me saludéis pronto Twitter Arroba Edison3ds Pues eso Un saludo a Edison Pues hola ¿Algo más? No Nada más Nada más Bueno Pues este es el sistema Que es lo que vamos a hablar hoy De Mega CD Aquí tengo Uno de los Que tenemos Con su Mega Drive 2 puesta A enseñarles los otros Pues bueno Ya hicimos vídeo De colección de Mega CD En su momento Hace bastante tiempo de hecho Hace ya tiempo Yo tengo por aquí Todos los juegos que tenemos Los iremos sacando No como en otras Que en otras he sacado A lo mejor por unos cuantos juegos De los que teníamos aquí Directamente hemos dicho Cógelos todos Tenemos bastantes De Mega CD Por suerte Y más que queremos tener Porque Esa es una de las cosas Que pasa con Mega CD Que es un sistema Muy desconocido Sobre todo Muy infravalorado Y sobre el que Hay muchos estereotipos Que De los que ya hemos hablado Montones veces en vídeo Que Realmente luego Cuando uno se pone a conocer Hasta en la máquina Se da cuenta De que no son así Pero bueno Empecemos con nuestras Vivencias personales Con Mega CD Antes de entrar En estas materias Tú Ya sé Que poquito No Lo que he jugado Mega CD Ha sido contigo Y poco más La verdad Nunca la he tenido Y He jugado un juego En emulación Pero poco Muy poco Mira Pero vienes bien Como punto de vista Antes de todo eso Antes de empezar a conocer Lo que pensabas de Mega CD Nada Ni bueno ni malo Estaba ahí Ya está ¿No recuerdas de la época De anuncios O de cosas? No De la época Lo único que recuerdo Es ver en alguna revista Algún análisis O alguna noticia De Sony CD Y ya está Pero ni siquiera pensaba Uy esto sale otro sistema Nada Si no Solo recuerdo Sony CD Y después de más mayor Ya cuando jugaba Con juegos en emulación Y tal De Preferí Descargarme juegos De otras plataformas Como el 32X Por ejemplo Por la comodidad De que es una ROM Y punto Y una ISO Que tiene que bajarme Una ISO Que es más grande Y tiene que buscar Las pistas en MP3 Y tal Que es bastante más pesado Lo único Pero ya hasta jugar alguno Aunque fuera Sony CD Sony CD Si por supuesto Pero el original De Mega CD O el de PC No no El de Mega CD ¿Y algún juego más O solo ese? Creo que solo ese No juega ninguno más Y ahora que ya Te has metido más En el sistema Y lo conoces mejor ¿Qué te parece? Una maravilla Tienen unos juegos maravillosos ¿Eh? Contadnos un poco ¿Qué has ido descubriendo de él? Pues esos juegos Muy chulos Que tienen el alma Digamos De los juegos de 16 bits De Mega Drive Principalmente Pero con extras Porque tiene como Tiene CD Tiene una mayor capacidad De almacenamiento Pues pueden hacer cosas Que no pueden hacer En un cartucho Como meter intros animadas Muy chulas Voces Música real Cosas así Que son juegos chulos Además Debe estar el estigma De los juegos En Full Metal Video Full Motion Full Motion Perdón ¿Qué dice? No sé Si me ha ido la cabeza Full Metal Alchemist ¿Vale? Así en plan chulo Pero bueno Full Motion Video Y primero que no he encontrado Tantos en Mega CD Y segundo Los que jugaban No están mal Están chulos Es más Recuerdo que en su día No era Mega CD Pero en PC Tenía un par de juegos De esos Yo cuando era pequeña Y me gustaban Me gustaban mucho Y mis amigos y tal Habiendo otro tipo de juegos Hay que explicar Esos juegos de Full Metal En Video Lo que son Luego lo explicaremos Pero los odian Pero y prestados Para que se los dejase Porque les molaba Así que tampoco Al tanto por menos En mi entorno No estaba esa sensación De vaya mierda De juegos Son una película Sino Que chulo Este juego Es como si fuera una película Bueno ¿Algo más? No Por mi parte No O sea Ahora voy yo Eso es de impresión personal Claro Yo sí tuve la suerte De tenerlo en su día Recuerdo un vídeo No sé si se ve Uno de los que tengo por aquí VHS Todavía lo tengo ahí De los promocionales De Mega CD Lo tenéis por ahí En Youtube si buscáis Es presentando Mega CD Creo que era un vídeo De las Super Juegos Y yo creo que ese es el vídeo El que me terminó De vender un Mega CD O sea Claro Yo ya lo veía Era que yo en las revistas Dices Vale O sea No sé Yo veo imágenes de juegos Está bien Pero ahí ya lo veías En movimiento Y Y como iba a funcionar La máquina Porque claro Entonces no había internet No había Youtube Como ahora y demás Entonces la única forma De verlo en movimiento Era con la propia máquina O en uno de estos vídeos promocionales Bueno Que hubiera algún anuncio En la tele Pero Claro Ya verlo en movimiento Dices Madre mía O sea Eso es espectacular Y yo quiero eso Yo quiero ese cacharrito Tan bajo Tan simpático Para la Mega Drive Que hace esas cosas Tan chulas Y lo conseguí Lo conseguí Allá por el 95 Por ahí No mucho después De conseguir la Mega Drive Porque la Mega Drive Yo la conseguí A principios del 94 Por le Que llegara No a lo mejor No llegaría al año Pero Conseguí hacerme Con uno de segunda mano Este que tengo aquí En concreto Uy Como que travese la cosa Este que tengo aquí En concreto Lo he querido sacar Porque es el mío Este es el Todos son míos Pero este es el que compré En su día ¿Ves? ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien Este Mega CD2 Es el que compré en su día Con su cajita Todo impoluto Por lo que me contaron En la tienda Donde lo compré El dueño Se había puesto mal O no se había pasado Y tenía que vender cosas Y había llevado varias cosas A la tienda a vender Y una de ellas Era un Mega CD flamante Con su cajita Impoluto Esta Mega Drive Por eso he enseñado Todo este conjunto Es la Mega Drive mía La que yo compré en su día Luego sí he conseguido otras Pero es esta mía Esta es la mía La que me compré en su momento O sea que yo jugaba Con este combo Y tengo la puesta El adaptador de Master System Porque yo la tenía así ¿Eh? Lo tengo ahí como A modo de homenaje Así yo conocí El Mega CD En su momento Con esta misma Mega Drive Y este mismo Mega CD Y tenía puesto Aunque tenía Master System Ya lo conté alguna vez Compré también El adaptadorcillo este Para comodidad Para no tener que andar cambiándolas Para algún viaje que hice Con la Mega Drive Poder llevarme el juego De Master System Entonces yo tenía Mi Mega Z Particular Así Todo bien montadito Lamentablemente Este Mega CD Que acabo de enseñar Pues Se fastidió Con los años Se le Se le estropeó El adaptador de corriente Lo típico Esos adaptadores de corriente En bloque En cuanto se caían Y se doblaba Uno de los pinchitos Que era bastante fácil Que pasara Pues adiós Y Tuve la feliz idea Estupenda idea De Cuando conseguí Super Nintendo Decir Oye Pues la clavija Está la misma Claro En la época Yo no sabía de temas Y resulta que Super Nintendo Utiliza otro tipo De corriente La corriente alterna La otra continua No sé Cosas de estas Y Intenté encenderlo Y no iba Pues no sé Que habrá pasado No salió nada Ni un boss Ni cosa No iba Y ya años después Conseguí un adaptador Suyo Y dije A ver si con este va Y no encendía Y debe ser Que al ponerlo Se estropeó Tiene un fusible De seguridad El Mega CD Que se rompe Si Por ejemplo Lo desconectas Estando encendido De la Mega Drive Tienes las dos maquinas Encendidas Si desconectas Pues salta eso Para que no se queme La placa del Mega CD Y para algunas cosas más O por ejemplo Si le metes Un tipo de corriente De voltaje Que no es el suyo Entonces Ya en tiempos más recientes Descubrí eso Cómo cambiarlo Se lo cambié Le arreglé Le cambió el fusible Junto con un amigo Y volvió a la vida O sea Realmente se encendía Salía a la vida Y digo Ay que alegría Aunque ya tenía otros Pero Vengan a hacer recuperarlo Pero entonces no leía No quería leer El lector Se volvía loco No sé qué le pasaría Pero No quería leer nada Y digo Pues habrá palma La lente después de tantos años Compré un lector nuevo Se lo cambié Estuve mirando Un montón de tutoriales Y cosas para cambiárselo Y seguía igual O sea Después de haberle cambiado la lente Seguía haciendo el mismo fallo Se volvía loco el lector Y aquí lo tengo En espera De haberse algún día Consigo encontrar Pues yo creo que debe ser Algo del motor O del lector O algo De la controladora De CD Y a ver si encuentro Algún donante O algo Para terminar de repararlo Porque me gustaría Que mi viejo Mega CD Original Se pudiera usar Por lo menos en 100 Pero bueno Luego compré este En esos años En los que estuvo este Sin funcionar Pues dije Oye yo necesito Un Mega CD funcional Eso Debió pasar Pues cuando compré Super Nintendo Ya mediados Varios años ya después Del De comprar el Mega CD En su día Lo de que se me fastidiara Y ya con el tiempo En los finales De los 90 O así Como no podía usar ese Compré otro Lo pude conseguir Muy barato Entonces nadie quería Estas cosas Creo que me costó El equivalente Unos 30 euros Una cosa así Este de aquí Y este es el Que he estado usando Principal desde entonces No espera Este no es Es ese que tengo Este lo conseguimos En tiempos más recientes Este es el que ¿Tú te acuerdas? Sí Este Mega CD Que lo tengo puesto Con una Mega Drive 2 Que va a 60 Hz Os lo explicaré por qué Ese Mega CD Lo compramos en eBay Hace bastante poco Es el último Que hemos pillado Funciona perfectamente Sí Pero vendía Como perfectamente Funciona Era barato Era barato Y además No fue en eBay Fue en Bandar Ah Fue en Bandar Fue en Bandar En eBay Fue otra cosa Bueno pues no Funcionaba perfectamente Si estaba barato Y ya me olía yo A la tostada Digo Lo más probable es que no Además venía sin nada Digo Lo más probable yo Es que no Es que no fue así exactamente Lo que pasó fue Que un tipo en Bandar Vendía un juego El Star Wars El Star Wars De Mega CD Y se lo fui a comprar Se lo fuimos a comprar Y una vez hablando Un privado me dijo Oye también tengo un Mega CD Funciona perfectamente Te lo vendo todo por X Y era un precio súper barato Para lo que era Un Mega CD Con un juego Sí Yo ya me olía la tostada Era como 20 euros más caro Que el juego Una cosa así Tened cuidado Con los Mega CDs Que funcionan perfectamente Porque No eso Pero yo ya me olía la tostada Pero claro dije Oye si no funciona Me da igual Las piezas a lo mejor Las puedo usar Para regalar el mío De toda la vida Y ala La cosa es que Lo Lo compramos Lo trajimos Y lo encendía Le pasaba lo mismo Que al otro Dije ya está Como ya lo sabía del mío Fusible Cambiamos el fusible Y ala Funciona Ahí está Funcionando Ya digo Lo tengo puesto En esta Mega Drive Dos Esta está modeada La tengo la placa modeada Para que vaya a 60 Hz Para que se comporte Como una Genesis Entonces Si haces eso El Mega CD no arranca Porque no es Region Free Te da un cartelito Diciendo Este Mega CD Solo es para sistemas Pero con esta cosita Que tengo por aquí Que ya tenía entonces Que es el CD Plus Que es un adaptador Universal de Mega CD Con esto sí Se lo pongo y arranca Entonces es como si tuviera Ahí un Sega CD Me funciona como un Sega CD Puedo jugar a juegos americanos Funciona a 60 Hz Y va perfecto El Mega CD Que compré a finales de los 90 Que es el que hablaba antes Confundí yo Con ese Este Que tengo aquí Que este es el que tengo montado En el Super Ultra Megazord Ya superior Con la 32X Se ve todo bien Cabemos todos en la imagen Si cabéis en la imagen Esto pesa una barbaridad No os podéis hacer idea Y eso que utiliza la Mega Drive 2 Utiliza la Mega Drive 2 Porque es más pequeñita Y aquí Bueno Pues es un ahorro de espacio considerable Ay madre Pues ahí está Y estos son los 3 Mega CD Que tenemos ahora mismo Estamos detrás de conseguir el 1 Algún día Para jugar realmente Es más recomendable el 2 Es mucho más versátil Se estropea muchísimo menos Infinitamente menos Es que el Mega CD 1 Es bastante frágil Porque tiene una bandeja de esas Extraibles tipo Playstation 2 Y es Se rompe con mirarlo Da 10.000 problemas Este no Este tiene su tapita de esta Haces así Se abre Se cierra Y da muchísimo menos problemas Lo hicieron así para Ahorrar costes Y para adaptarlo a Mega Drive 2 No se impuso Y Y bueno Pues Realmente Sale más a cuenta este Mega CD 2 Es mucho más común Mucho más barato también Mucho más barato Y ya digo Por ejemplo Si tú pones una Mega Drive 2 En un Mega CD En un Mega CD 1 Queda fatal Queda fatal el conjunto Pero La Mega Drive 1 Pues como veis No queda tan mal con el Mega CD 2 Lleva esta bandeja Extensión aquí No se si se ve Se ve regular Por aquí Lleva una extensión De la bandeja No hace nada Realmente es un trozo de plástico Pero es para que no cuelgue La Mega Drive por aquí Pero queda bonito Queda bien Entonces pues oye Está guay Tienes ahí El Con la Mega Drive 1 La Mega Drive 2 Queda bien Queda aceptablemente bien Y aparte eso Que para jugar y demás Os va a venir mucho mejor Porque incluso si se fastidia Cualquier cosa Más fácil de reparar El otro El Mega CD 1 Es que es un infierno Hay que decir Que el montaje del aparatito No es Tan sencillo Vamos Yo aprendí a montarlo en su día Y era Yo que era un adolescente Entonces tampoco es Hay que hacer falta aquí Ser ingeniero de la NASA Pero Y esto es importante Lo pongo como consejo Hay mucha gente Que hoy en día llega Se compra un Mega CD De segunda mano Aquí tengo lo que es El Mega CD 2 Pelado Sí, pelado Sin nada puesto Entonces hay gente Que llega Y se compra esto Así De hecho el tipo Que nos vendió Nos lo vendió así Esto Este mismo Así Y dice Ah pues que guay Ya lo tengo Coge su Mega Drive Le quita la tapita Esta que va aquí en el lateral Y hace cisca Y lo mete Y a jugar Y no es tan fácil Porque estas plaquitas de metal Que están aquí Están para algo Hay que explicar Que es esta plaquita de metal Para que están estas plaquitas aquí Eso no lo trae la Mega Drive Esto viene en el Mega CD incluido Que ya he visto por ahí Alguna gente diciendo Que venía Se vendían aparte No, no Estas placas de metal Y la expansión La extensión de la bandeja Para la Mega Drive 1 En el plastiquito este Todo eso venía En la caja Del Mega CD ¿Eh? ¿Para qué sirve esto? Ah, que quiere que lo pide yo Claro Si se estás diciendo tú No, para la estática Para que No se produzca estática Y no haga interferencia Lo cual genera fallos Y problemas ¿Eh? Que luego ves a la gente decir Ay, me he comprado un Mega CD Y se me cuelga No sé qué pasa O pasa también con la 32X Es que me va muy mal Eh, claro Es que si no pones las cosas Como las tienes que poner Pues mal vamos Estas placas metálicas Lo que hacen Es una doble función Conectan Son tres en concreto Una pequeñita Que va aquí debajo Que no se ve Otra aquí en el conector No sé si se verá algo más Y otra Que va encima Con un tornillo Eh, pues no la de moto Porque no tengo Si tengo Nada Magia potagia Parece que no tenía Destornillador a mano Pero si tengo Yo aquí tengo de todo Si hijo mío Esto es el bolsillo de Doraemon Pues si Vamos a quitarlo Para que se vean las plaquitas Como funciona Mientras tanto Podemos ir explicando un poco En plan rápido Que es el Mega CD Bueno, bueno Ahora espérate Si esto no lleva nada Yo esto lo aprendí a desmontar y montar Además lo quitaba Y lo desquitaba En su día Aquí está la placa más grande Si alguna vez has preguntado Para qué son esas rayitas Y agujeros de la Mega Drive Por debajo Es para todo esto Esta es la pequeñita Que decía Que va enganchada En las ranuras de ventilación Y aquí va la otra Ninguna complicación Tú llegas Haces así Metes la placa metálica Con cuidado Porque son Es metal Podéis rayar la consola Entonces Aquí está el tornillito Dorado Viene Lo metes Que tiene la Mega Drive Un agujerito Debajo Para este tornillo Se lo atornillas Y lo enganchas Aparte de lo que dice Ashley De la electrostática Y demás Para que descargue Y no se sobrecargue la placa Esta placa Cumple una función Muy importante De seguridad Porque tú coges Vamos a ponerlo Para que lo veáis Mira Como se monta Vamos a ponerlo así Tú la dejas caer La Mega Drive O la bandeja Una vez que ya está Metidas las patas En todo su sitio Y haces así Taca Mira que complicación Como meter un cartucho En la consola Ya están conectadas Para que son esas placas Metálicas Además de la electrostática Pues Cuando tú El propio manual de instrucciones Te dice que siempre que lo cojas Lo cojas así Por si acaso ¿Eh? Así como lo tengo yo cogido De la bandeja Porque si eres un poco animal Y lo coges así De la Mega Drive Y del Mega CD Si no tienes esas placas Metálicas puestas Lo que haces es Y te cargas El El conector de la Mega Drive Lo dejas metido en el Mega CD Y te cargas los dos ¿Eh? Entonces Si os vais a comprar El Mega CD De segunda mano Buscar esos Esos Se llaman por ahí Escudos electromagnéticos Buscadlos por ahí Ya digo Que se puede usar sin ellos Pero Yo no los recomiendo Pero buscadlos Porque Os va a evitar problemas Varios problemas Y bueno Ahora sí Ya que hemos explicado Cómo se conecta El cacharrito en sí Por cierto Antes de terminar Aquí detrás El Mega CD Lleva Aparte de la salida De corriente Lleva una salida Que parece un jack En realidad es un mini jack Que parece una salida De cascos No es una salida De cascos Y luego aquí Lleva Las dos salidas Estas De L y R La blanca Y la De audio De L y R La blanca Y la roja ¿Para qué es esto? Todo esto Yo me lo aprendí En su día En el manual De instrucciones Del Mega CD Que para eso venía Pues bueno El mini jack De audio Si vais a usar La Mega Drive 2 No hace falta Para nada Pero si usáis La Mega Drive 1 Viene un cablecito Que es Por un lado Por un lado Es un mini jack Y por otro lado También es un mini jack Como los de los cascos Un cable macho macho De mini jack Exactamente Entonces uno Se conecta A la parte de atrás Del Mega CD Y el otro A la salida De cascos De la Mega Drive 1 Y tenéis que subir Un poquito el volumen Te lo dice El manual ¿Para qué sirve esto? Porque Mega Drive No emite sonido mono O sea Sonido estéreo A la televisión Por su salida de vídeo Ni por el RGB Ni por el RF Nada No saca sonido estéreo Por ahí Sonido estéreo Solo se lo puede sacar Por la toma de cascos Entonces para Mezclar el audio De la Mega Drive Con el del Mega CD Necesitas este cable Que hay gente Que lo pone sin el cable Y dicen Algunos efectos de sonido No se oyen En emulador Hay efectos de sonido Que se oyen Y luego Cuando lo juego de verdad No Por ejemplo Algunos anillos En Sonic CD O cosas así Hay efectos que no se oyen Pues tenéis que meter eso Para que se combine el audio Si tenéis una Mega Drive 2 No hay problema Porque ya se combina el audio Solo por dentro La Mega Drive 2 No tiene Toma para cascos Y luego Las dos salidas de audio La roja y la blanca Son para si lo quieres enchufar Una para un equipo de sonido Para una mini cadena O cualquier cosa de esas No tiene más complicaciones Como ves Un aparatito Muy fácil de conectar Que vamos a explicar ahora Cómo funciona un poco En el momento En el momento que tú lo enciendes Tenéis ahí los vídeos Buscáis BIOS Mega CD Dependiendo del modelo Salía una a otra Y te salta la BIOS El menú ese tan fantástico Con la música del pianito Hay que decir que Aquí en España Llegó directamente El Mega CD 2 Este que enseñó He enseñado Hay algunos Mega CD Uno en España Pero era de importación Oficialmente El lanzamiento de Mega CD 2 Se retrasó aquí Por varias razones Y ya directamente Decidieron lanzar el 2 Mega CD 2 Pues ya estaba la Mega Drive 2 Y dicen pues bueno Ya con una y con otra Pero vamos Esa es una de las razones También por las que El Mega CD 1 Es tan raro Pues bueno Tú lo conectas Y puedes moverte Por la BIOS Igual que en una consola actual De ahora O sea si no tienes Ningún juego puesto Le das a uno de los botones Te metes Y ahí tienes opciones Para acceder a las partidas guardadas Porque lleva una memoria interna Hay que decirlo También tienes cartuchos De memoria aparte Que funcionan en plan Memory card Para poder copiar Y pasar partidas Son cartuchos De Mega Drive Básicamente Todo eso pues Que se considera Propio de consolas Bastante posteriores Pues aquí el amigo Ya lo tenía Incluso PC Engine CD También lo tenía ¿Por qué tiene esto? Porque el CD No puedes guardar partida En un CD Un CD no se puede Reescribir de ninguna manera Y no puedes poner Nada para guardar partida Entonces necesitas Que la máquina Lo guarde Ahí aprendí yo Cómo funcionaba El tema de los aves De copiar partidas Y todo esto Esa batería interna Es recargable Te dice en el manual Que lo conectes Al menos una vez al mes Claro Lo que pasa es que Con los años Deja de funcionar A este Mega CD Que tengo aquí Al último que compramos No le funciona De hecho Lo que pasa es que Como para partidas Utilizo el cartucho de memoria Pues No me hace falta eso Pero eso no le funciona La pila Se le puede abrir Se le puede cambiar Ponle otra batería recargable Y Vuelve a Funcionar Como si fuera la de la Sato Lo que pasa es que Es un poco más complejo Y así funciona Si tú quieres Metes el disco Y a jugar Y si no Pues puedes meter Un disco de De audio Que eso Voy a hablar ahora de ello O incluso aquellos discos De karaoke Los CD más G Que había entonces Que era Era un Compactis de audio Pero con un vídeo Entonces tú lo ponías Y te salía el vídeo El videoclip De lo que fuera Con sus textos abajo Decontándote la La letra De la canción O sea era un karaoke La gente que viene por ahí El accesorio ese de karaoke Que se vendió en Japón Y dice Ah no Si eso no funcionaba Como karaoke No no Eso era un micrófono Para aumentar La experiencia de karaoke Pero Mega CD Era de por sí un karaoke Ya de por sí Todo esto Viene bien decirlo Porque ahí entramos ya en materia En otro de los aspectos Sobre Mega CD También polémicos Y es que se dice Que era muy caro Mega CD No era caro Para lo que era No era caro Yo garantizo Por ejemplo Yo que no era Ni mucho menos De recursos avanzados Ya digo Lo que me costó conseguir Master System Mega Drive Yo lo he contado por aquí Y lo conseguí Sí de segunda mano Pero Tampoco me supuso La ruina Lo que Fuera a lo mejor Dos o tres juegos De Mega Drive Y Y Claro no era en absoluto Claro no era en absoluto Es que no nos ponemos En situación Dices Es que costaba más Que la Mega Drive Que costaba un reproductor De CD en la época Tú que por ejemplo Tuviste Tenías Porque Por razones de tu vida Me estás oyendo Sí te estoy oyendo Es que te veo mirarme Con la mirada perdida Estoy intentando recordar Pero Tú sabes Era muy pequeña Pero tú sabes Lo caro Bueno Sabrás lo caro O difíciles de conseguir Cuánta gente conocías tú Que tuviera CD Yo Aquí Aquí Ella Pero Hay que decir Que tu familia Tiene una discoteca Ahí está Por eso tenía un lector De hecho Y besas de mezcla Y altavoces grandes Y esas cosas Yo aquí En el barrio este No conocía a nadie Para mí CD era algo Absolutamente normal Porque yo Desde que tengo Recuerdo De mi memoria Había CDs en mi casa Pero por eso Aquí no Aquí no O sea Aquí las cintas de audio De toda la vida Y se acabó Nadie tenía CD El CD era un lujo Algo ahí en plan Que tenían los ricos Que Es que Es que no hay Cosa realmente Comparable hoy en día A eso No sé que se me puede ocurrir Deciros como Ejemplo Yo que sé Una tele de Estas de 100 pulgadas O una 4K Yo que sé Una animalada Eso era algo Que no tenía nadie El CD Por lo menos aquí Y los lectores de CD Solo de audio Solo de música Eran muy 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 caros Bastante más caros Que el propio Mega CD Ya no solo el lector de CD También tenía que comprar Esa etapa Que eran carísimas ¿Qué has dicho? Esa etapa ¿Eta etapa? Sí Era un cacharro cuadrado Que no sepa Qué carajo valía Pero había que poner el CD Encima Enchufarlo Y entonces sonaba En la discoteca Bueno Si no me estás contando Historia de discoteca Pero yo Hablo de la gente Normal en su casa Una mini cadena Cualquier aparato Con CD Costaba ya Una animalada Y era un lujo O sea Eso no lo tenía Casi nadie O sea Ya solo eso Costaba más que esto Un karaoke Un karaoke También Costaba más Incluso Que un lector de CD De música O sea Si tú querías Que un lector de música Tuviera función de karaoke Porque tenías que conectarlo A una pantalla Entonces te costaba ya Muchísimo más Que un lector de música Y todo eso Eran funciones adicionales Del Mega CD O sea Aparte De como sistema de juegos Mega CD No era caro Al contrario Era una forma Muy barata De tener El lector de música De CD O karaoke Para quien lo quisiera De hecho No me extrañaría Que más de alguno Lo comprara Para ponerlo ahí En el bar Tapado Que no se viera Seguro que en Japón Más de uno Luego se compró Por eso sacaron El micrófono este Y demás Pero realmente Era muy barato Mega CD Era muy barato Si tenías que obtener La Mega Drive También Que no era fácil Pero lo que es el Mega CD Era barato Era su precio Aquí en los últimos Momentos de De su vida Ya se vendía Unas 20.000 pesetas Era poco más o menos Lo que costaba La Mega Drive 120 euros Así a ojo Era ridículo El precio que tenía Para lo que era Y sobre Imaginarse A día de hoy Comprarse Comprarse Yo que sé Las Playstation 4 Pro Por 100 euros Yo que sé Una cosa así Algo así Pero es que no Estaba buscando Como un algo extra No sé Es que hoy en día La gente Le va a costar Un casco de realidad Virtual Que no sea De estos de móvil Algo tipo Oculus Rift O HTC Vive Algo así Algo así Me imaginaos Que ahora sale Con Switch Sale un casco De realidad virtual Que funciona igual Que el Oculus O el Playstation VR Pero cuesta 50 euros No sé Nintendo se las ingenia Para hacerlo Y cuesta eso ¿Eh? ¿Quién tiene hoy en día El Playstation VR Y todo eso? Porque son carísimos No tanto como era esto En equivalencia Pero son caros Pues algo así O sea Es que Es difícil encontrar Hoy en día equivalencias Porque Las cosas han cambiado mucho Las cosas han cambiado muchísimo La tecnología ha cambiado muchísimo Pero antes no estaba Al alcance de todo el mundo Y otra cosa Yo me acuerdo Cuando compré el Mega CD Todo lo que tenía en mi casa Se quedaba Alucinado Estamos hablando de niños Que en su mayoría Pues tenían consolas De 8 bits Master System Game Boy Game Gear Cosas así Y el más afortunado Pues tenían Mega Drive O Super Nintendo ¿Eh? Mega Drive O Super Nintendo Entonces tú llegabas Y les ponías De repente eso Que se oía Con una calidad de audio De la hostia O sea Con calidad de audio De CD Que repito Que eso era un lujazo En el momento ¿Eh? Que ya digo Que el que mejor tenía Tenía cintas de audio Con una calidad de audio Mejor Que la de la escasez de música Con vídeo Vídeo en tiempo real Hay que tener en cuenta Que en aquel entonces En el mejor de los casos Tenías un vídeo VHS ¿Eh? Porque ni siquiera El vídeo CD Había llegado aquí todavía De hecho el vídeo CD No tuvo demasiado El vídeo CD No tuvo demasiado éxito Era el precursor Del DVD Y no No tuvo demasiado calado Pues Ver vídeo Simple Simple hecho de ver vídeo Tanto que se ríen La gente hoy De los vídeos Del Mega CD Simple Simple hecho de poner La tele y ver Un vídeo Sin tener que meter La cinta Rebobinar Tirar pa'lante Y demás Al play Era una burrada Pero es que encima Decías Es que está dentro De un juego Encima O sea Dentro de un juego Si iba a decir Un puto juego Y lo digo Era flipante De verdad Todo el que venía Se quedaba así ¿Cómo funciona esa cosa? Y bueno Yo el primero Por supuesto Que lo tenía O sea Tú Tú como persona ajena Eres capaz de hacerte Idea de lo que era eso Tú que tenías Master System entonces No La verdad es que no Yo no Es que tenemos Ese problema Tenemos ese problema Porque hoy en día Viene el NER El Agri Video Gamer Y te hace un vídeo Del Mega CD Riendose muchísimo Del Mega CD De lo mal que se ve El Mega CD Y no te explica El contexto Este que estoy explicando Y de donde venían Las cosas Ni te explica El momento Ni tal Entonces hoy en día Cualquiera coge Se pone un vídeo De un juego Del Mega CD ¡Ay! Que mal se ve Que pocos colores Es que Realmente Hay que ponerse En situación De lo que Había entonces Es que ni NeoGeo Con todo lo que costaba Hacía eso Que por cierto Ahora voy a hablar Otro aspecto Sobre NeoGeo Que hoy en día Parecerá muy tonto O muy estúpido El que un juego Tenga vídeos O tenga intros O cosas así Pero os aseguro Que entonces Será una locura Hablando de NeoGeo Cuestión de hardware Si ya como lector De CD Valía de sobra Lo que costaba Comparado con lo que había En aquel entonces A nivel de hardware Ya ni os cuento Porque se cree Se tiene la falsa creencia De que Mega CD Solo era un lector de CD Como de hecho ocurre Con Pez Engine Pez Engine CD Hombre lleva más cosas Para que funcione Lo que es el CD Pero ahí sí que básicamente Es un lector Y poco más Pero Mega CD No Mega CD potencia El hardware de Mega Drive Viva su propio hardware Y lo potencia bastante Bastante, bastante O sea Para que os hagáis una idea El procesador central De Mega Drive Es el Motorola 68000 El famoso Motorola 68000 Que utilizaron Montones de sistemas Como la Amiga Montones de placas Arcade Bueno Que le dio gran ventaja A Mega Drive Durante su vida Ese procesador Ese procesador Iba a 7 con algo No llegaba a 8 Una cosa así Dependiendo del De la 7 con algo Megahercios No Dependía de la región Ni alguna cosa más No llegaba a 8 Bueno pues el Mega CD Llevaba otro Como ese Dos Como dos No, no Llevaba otro Podía usar el suyo El suyo propio Y el de Mega Drive Y el de Mega CD Iba a 12 MHz Un Motorola 68000 A 12 MHz Es lo que llevaba Neo Geo Sí, la Neo Geo La Neo Geo La AES La CD después La Neo Geo La Recreativa Tanto la máquina Lo que llevaba Por único procesador Además Bueno, luego llevaba Un Z80 Un Z80 de apoyo Que en Mega Drive También llevaba uno Llevaba un motor A 68000 A 12 MHz Exactamente el mismo Que Mega CD O sea, en capacidad De procesador Mega CD Igualaba a Neo Geo Sí, claro Luego dependía De otras cosas También De colores O soluciones Y demás Pero ya en ese aspecto Ya igualaba Neo Geo Y no quiero recordarle A la gente Lo que costaba Neo Geo Cuando estaba Mega CD activo ¿Eh? Que sí Que se vio alastrado Por las limitaciones De colores De la propia Mega Drive Que a lo mejor Había sido mejor Hacer como con la 32X Y ponerle su propia salida De vídeo Para solucionar esos problemas Un VDP Un poco más potente Quizá Para que se viera mejor El vídeo Pues sí Pero se habría encarecido Más todavía la máquina Y ya digo Que no era necesario Para dejar a la gente así Porque es que Cualquiera que lo veía Porque es muy fácil No tenerlo No haberlo tenido nunca No tener ni pajo La idea de cómo funciona Y años después Llegar y decir Pues me voy a comprar Uno en Ebay Ay, que mal se ve Que basura Por eso fracasó Por eso aquello Lo demás O poner todo en un emulador Que no nos da justicia Exactamente No, no Tienes que tener en cuenta Eso es otra cosa Otra animalada ¿Qué se hace? Se coge Se pone en una tele de ahora Con un RGB o lo que sea O se pone en un emulador ¡Puff! ¡Qué mal se ve! No Eso está pensado Para una tele de tubo De la época Que no demasiado grande Cuando lo ves en En bajas resoluciones Son las resoluciones Que había en la época Y sobre todo Cuando lo ves A unos tamaños Porque hoy en día Las tele son más grandes Entonces Por normas generales Son más grandes Esta que tengo yo aquí Es de 22 pulgadas Y se consideraría pequeña Pero en aquel entonces Esto era una tele grande Para mí era una tele grande Nosotros teníamos Teles de 14 pulgadas Ahí se veía bien No voy a decir Que llegue a la calidad De vídeo del VHS Pero se veía bastante bien Se veía perfectamente Lo que se tenía que ver Y era un espectáculo Entonces lo que no se puede hacer Es eso Sacar las cosas De su contexto De su tiempo De cómo eran Y yo se veía Como el culo Digo yo ¿No? Bueno Yo por eso Os lo explico Cómo funcionaba En su momento Y cómo eran las cosas Más asuntos Hablaban antes Del tema Del fracaso De que si fue Un fracaso comercial De que si no sé qué Y que bueno Yo para eso A las cifras Me remito Yo no voy a entrar En opiniones Y en demás Pero vamos Si lo buscáis vosotros Por ahí Si os movéis un poquito Y buscáis los datos De ventas Que se barajan De la época Datos de ventas Que realmente Pues no comprenderán Todos los modelos De Mega CD Serán los datos De ventas Que tuvo SEGA De lo que son Sus propios Mega CD Pero luego estaba El Wonder Mega Que era de Víctor Era de otras compañías Había otros modelos De Mega CD No sé si entrarán Las ventas del Multimega El Aigua No, el Aigua No era Mega CD Era solo Mega CD ¿No cargaba juegos de Mega CD? No, no Era una mini cadena Con CD Pero no era Mega CD Era Mega Drive Solo Me jura Ella era de una mini cadena Que había de Aigua Que funcionaba con cartuchos De Mega Drive También Pero no Creo que no Que yo sepa No tenía para Mega CD Que yo sepa A lo mejor me estoy equivocando Pero bueno Estaba Multimega Multimega De este combo De Mega Drive Y Mega CD Que por cierto Es súper pequeñito Súper pequeñito Esa imaginar Esta tecnología Un Mega Drive Y un Mega CD Combinos En una máquina tan pequeñita Que encima La podías utilizar Como Dishman ¿Quién tenía un Dishman? Eh Llevarlo aquí Con sus pilas y tal Y ir escuchando música Dicen No, es que costaba Un dineral Claro Nos ha fastidiado Es que menudo portento técnico Es el Multimega Que por ahí se conoce como CDX Si no sabéis De lo que estamos hablando Sí, depende de la región Depende de la región El Wonder Mega También era un combo De Mega Drive Y Mega CD Pero más grande Que se salió en Japón Que además tuvo dos versiones Y se veía ahí Con unas lucecitas Súper chulas Pues bueno Eh Repito Lo de las cifras Eh Hablando De esas cifras Que se supone Que son las oficiales De SEGA Esas cifras Hablan de 6 millones De unidades vendidas A principios De los 90 Para un add-on Que necesitaba De otra consola Para funcionar 6 millones De unidades vendidas Saturn Vendió Unos 9 millones De unidades Y Dreamcast 10 A ver Eh ¿Consiguió Por así decirlo Un éxito comercial? Yo no diría que sí Pero tampoco diría Que fue un fracaso Se comete El grandísimo error De meterlo En el mismo saco Que 32X Que 32X Sí que fue Un descalabro Bastante gordo Comercial Se comete ese horror Sin tener por qué ¿Por qué no? O sea Realmente 6 millones De unidades Para un add-on En aquella época Era una animalada Que Wii U ha vendido A llegar a los 13 millones Una cosa así ¿No? O sea 6 millones de unidades Sin contar Otros modelos Por ahí aparte Yo creo que está Bastante bien Pero claro Es muy fácil decir No es que como De Mega Drive Vendieron 40 millones De unidades Entonces No todo el mundo Tenía un Mega CD Claro O sea fastidiado Eh No todo el mundo Que se lo podía Permitir Me costó lo mío A pesar de que Como digo Era bastante barato Otro problema Con Mega CD Dicen No es que se lo cargaron Muy pronto No cuidado Se lo cargaron Muy pronto Aquí Aquí en España Llegó allá Por el Llegó tarde Llegó muy tarde Llegó por el 93 Si no me equivoco Sí por el 93 Y ya en el 95 Estaba ya Muy barato Eh Ya en el 96 Se había palmado Entonces vamos a hablar De Vamos a poner una vida De media De dos años y medio Casi tres Aquí en España Eh Hay consolas Completas Y no pocas Y no voy a citar Nombres de compañías Bien famosas Que han durado Básicamente eso Consolas completas Eh Y si no aquí tenemos Bien decente El caso de Wii U Pero es que Mega CD Ya lleva bastante tiempo Rondando por ahí En Japón salió en el 91 A finales del 91 Hay que situarse En la época A finales del 91 Desde el 91 Hasta el 96 Son 5 años En Japón Mega CD duró Más de 5 años Que no está nada mal De hecho es en Japón Donde más éxito tuvo Y una de las razones Que ayudó A que Mega CD Tuviera tanto éxito en Japón O sea éxito relativo Con respecto al resto del mundo Porque allí Mega Drive Era la tercera pata Por detrás de De Super Nintendo Y PC Engine Una de las razones Por las que en Japón Tuvo tanto éxito Es porque los japoneses Estaban de sobra Acostumbrados a esto ¿Eh? Aquí tenías que hacerte Un vídeo explicándote Cómo funcionaba el chisme Qué concepto era eso De la máquina Que funcionaba con otra máquina Todo eso En Japón no En Japón ya sabían Lo que eran Cuando tenían el Famicom Disc Tenían la PC Engine CD Que tanto que se ría la gente De los combos de hardware De Mega Drive Del Sega De no sé qué Y demás Tendrían que ver Los combos de hardware De la PC Engine Que hay 20.000 modelos 20.000 historias Te vuelves loco Ahí sí que te vuelves loco Yo me pierdo con eso Y hablaremos algún día De PC Engine Y los japoneses Ya venían de sobra Mamados de todo esto O sea que Mega CD Para ellos No era un extraterrestre Era una máquina Muy interesante Y como tal Respondieron Y aquí en Europa Qué éxito tuvo El TurboGrad CD Creo que ni llegó Y era un maquinón En Estados Unidos Es que Es como si Mega CD Le pasó por encima O sea El rival De Mega CD Era el TurboGrad CD Y le pasó por encima El TurboGrad tampoco Tuvo mucho éxito Va siendo una máquina Muy buena Luego también se comete El grave error De decir No es que La tecnología era mala Y nadie quería Por eso Nintendo No ha aposto por ella Cuando Nintendo No ha aposto por ella Tenemos la historia Y del Super Nintendo CD Nintendo se dejó el alma Teniendo Queriendo tener su respuesta Al Mega CD En Super Nintendo Y no lo consiguieron Por lo que todos sabemos Porque hubo problemas Con Sony Por historias Que no vamos a contar Pero Nintendo Quería su propio Mega CD Y la pena es que no lo pudieron sacar Yo por mí O sea Me dice ¿Tú habrías querido Un CD en Super Nintendo? Joder vaya que sí De sobra Vamos Es que no me lo pregunté Dos veces Habría sido Yo me imagino Estos conceptos Que ofrecía el Mega CD En Super Nintendo No me quiero creer Que ningún usuario De Super Nintendo No hubiera querido Eso en su Super Nintendo En la época O sea Es que Son cosas que Han perpetuado Ahí a través de los años Estereotipos Ya se repiten De forma Papagallesca Como papagallos De internet Que fue un fracaso Es que era una mierda Es que eran Todos los juegos en vídeo Ahora hablaremos Del tema de los juegos en vídeo Es que Nadie lo quería Es que Se comió una mierda Es que fue el principio De fin de Sega Toda una serie De absurdeces Algunas de ellas Se le da De 32x Porque se las meten Irróneamente En el mismo saco Que han dañado muchísimo La imagen de este sistema Y que yo creo Que no se lo merece ¿No? ¿A ti qué te parece? Yo creo que es un sistema Bastante chulo No, pero le digo De todo esto ¿Tú crees que realmente Está justificada La mala imagen que tiene? No Para nada Pero es que tampoco Creo que esté justificada La mala imagen de 32x Así que Bueno Yo sigo Pero está Está algo más justificada La de 32x Está algo más justificada Por cosas que pasan Pero desde luego Mega CDs Es que es una pena A mí me da pena Porque Ya digo Yo llevo desde entonces Quitando ese parón Que se me Estuve desde que se me fastidió Este compré el segundo Que fueron Por un año Una cosa así Desde entonces He seguido usándolo Y he seguido buscando juegos Y comprando juegos Ahí tengo Algunos que compré En su época Y todavía lo tengo Y todavía hoy en día Sigo encontrando Juegazos Todavía hoy en día Cojo Un emulador O me los puedo bajar Porque esa es una ventaja Que tiene Mega CD A día de hoy No tiene protección Anticopia Tú puedes bajarte Los discos Meterlos Y probarlos Luego Sí Luego los tengo Por aquí originales Pero Tiene esa ventaja Tiene protección De región Pero no anticopia Y Gracias a eso Pues voy conociendo juegos Me pongo a probar Algunos los he descubierto En tiempos recientes Me ha tocado mal decir La hora en la que no los pude conocer En su momento Porque no llegaron aquí O por lo que sea Pero tiene un catálogo Tiene unos juegazos Impresionantes Ahí entramos ya En materia Sobre Otro de los puntos Controvertidos de Mega CD El catálogo No es que se aprovechó Muy mal Es que es una pena Porque tiene muy pocos juegos Ves a gente que dice Ah vas a hablar de Mega CD Bueno no te llevará mucho A hablar del catálogo entero Por favor 220 juegos Más de 220 juegos Qué consolas completas Y no pocas Que ya quisieran Tener 220 juegos De su catálogo 220 juegos Que los sumas Al catálogo de Mega Drive Si por desgracia Que a Europa No llegaron todos O incluso a América Pero 220 juegos Tú hoy en día Con un Mega CD Con un Ever Raid Que luego explicaré Cómo funciona el Ever Raid O cualquier cosa Que te lo agarre Genfree Puedes jugar A más de 220 juegos Y digo más Porque luego están también Los de 32X Y tienes 32X Que no son muchos Son unos 6 juegos Ahí sí que son poquitos Pero son todavía más ¿A ti te parecen poco 220 juegos? Para un add-on no Para un add-on Encima eso Que no es una cosa completa Ya lo que digo Hay consolas completas Algunas que están En un pedestalito Que la gente le pone velitas Y dice Ay qué maravilla de máquina ¿Por qué no la quiere La mala gente? No la conoce más Y tiene menos juegos Y ahora vendrá la gente Que diga No Pero es que esos 220 juegos 200 eran en vídeo No Entonces Solo se salva El Sonic CD El Snatcher Y el Final Fight Todo lo demás Es una mierda Porque es en vídeo Decir que Todos O casi todo El catálogo De Mega CD Son juegos Estos de Full Motion En vídeo Ahora explicaré Lo que es Son así De este tipo Es como decir Que todo el catálogo De consolas Como Playstation 3 O 360 Son shooters En primera persona Es decir Una animalada Muy grande Estos juegos en vídeo Vamos a explicar Lo que son Ya empezamos a enseñar Por aquí algunos A ver Mira ya Es que me están Costando encontrarlos Me está costando Encontrarlos Entre los míos Aquí Bueno mira No este no Este Aquí está Mira y debajo Tengo el El que venía Con el Mega Phone Yo aquí tengo Poquitos De esos juegos Os lo aviso Vamos a sacar El ejemplo Más representativo En este aspecto El Road Avenger Que por cierto Hace poco Se ha aportado A Super Nintendo Con ayudas extra Y es una pasada Si bueno Eso El uso Corriendo En Super Nintendo Es una pasada Si en realidad También podría correr En cierto modo Una Mega Lo que pasa Que claro Ahora hablaremos También del tema De la limitación De espacio Que fue una De las grandes Liberaciones Del Compact Bueno de hecho Lo voy a comentar Antes de nada La gran innovación Más que nada Aparte del hardware Que llevara Mega CD Era la capacidad Buena parte Del buen hacer De Neo Geo De la gran calidad De Neo Geo Porque en hardware Si uno compara Los datos Ve que realmente No tenía tanta diferencia Con Mega Drive O Super Nintendo Pero buena parte Del buen hacer De Neo Geo Se debía A los cartuchos Y a la inmensa capacidad De almacenamiento Que tenía Claro Los desarrolladores Podían hacer Lo que les diera la gana Meter sprites Con unas animaciones Super fluidas Super detalladas Bichos enormes Escenarios Super detallados Músicas En calidad enorme Lo que quisieran Porque tenían Un montón de capacidad Claro Eso con el CD Y de hecho La propia Neo Geo También apostó Por el CD Es que tenías capacidad Para entonces Casi ilimitada Podías meter Lo que te diera la gana Ya no era Que un desarrollador Dijera No es que yo quiero Meter que Que mi juego Tenga 8 niveles Y dice Es que no te cabe En el cartucho Tiene que tener Solo 6 Oiga mire Si ya llevo 8 o 7 Pues se tiene usted Que fastidiar Porque no vamos A hacer cartuchos De más capacidad Porque no nos compensa Los costes Y hay muchos juegos Que se sabe Que tienen niveles Perdidos O cosas así Porque se los tuvieron Que quitar Porque no cabían Niveles O funciones O animaciones Del personaje O músicas Lo que hoy llamaríamos Un downgrade De última hora A muchos juegos Lo tuvieron que hacer Para que escupiesen En los cartuchos Y muchos juegos No aprovechaban El hardware De la consola Porque tenían Limitación Del cartucho Eso con el CD Se acabó Y si no Suele que ver El ejemplo De PC Engine CD Que la diferencia Entre PC Engine Normal Y PC Engine CD Es brutal O sea Es un salto Técnico Enorme Bueno pues Vuelvo a lo de los juegos En vídeo Aquí tengo el juego Por excelencia El que venía Con el pack Del Mega CD Aquí en España El Road Avengers El que tiene Todo el mundo Esto es un juego En vídeo De esto que hablábamos Antes De Full Motion En vídeo En plan Dragon Slayer Cosas así ¿Cómo funcionan Estos juegos? Normalmente Porque Esas otras cosas No todos funcionan así Pero bueno ¿Cómo se cree Que funcionan Normalmente todos? Pues esto es un vídeo Te está reproduciendo vídeo En este caso es anime Es un vídeo anime Que da específicamente Para el juego Y entonces Te va a salir a la pantalla El botón que tienes que pulsar En plan Quick Time Event De ahí vienen los Quick Time Event De hecho Los QTEs de ahora Que te dicen Pulsa el X Pulsa el B El cuadrado Lo que sea Y lo pulsas Y si no lo pulsas Mueres Y si lo pulsas Sigues Pues de eso viene De esto Pues es todo el juego Así Todo el juego es así Entonces en este Pues tú vas con el coche Viene un camión En dirección contraria Te dice Pulsa a la derecha Si pulsas a la derecha Sale un vídeo De tu coche Esquivando el camión Si no lo pulsas Sale un vídeo De tu coche Estampándose contra el camión Y pierdes una vida Y funcionan así Como Dragon Slayer Que es de sobra conocido De hecho Dragon Slayer Está en Megacede Aunque no lo tenemos ahí Es un juego en vídeo Realmente puedes hacer Lo que te dé la gana Puedes hacer este Que es en plan anime O vídeo real Con actores reales De hecho lo hacía mucho Sega Hacía sus propias películas Para los juegos de Megacede Algunos con actores Famosos Algunos están muy muy currados Bastante currados Otros son más en serie En plan serie B Y Bajo presupuesto Pero Tienen su encanto Pero Realmente es un tipo de juego Es un género de juego Pero no todo el catálogo Es así Hay mucho porque Es un sistema Que se preste Porque estaba de moda Ese tipo de juegos Se pusieron de moda Hay que tener en cuenta Como eran las cosas entonces Y claro Ese realismo Esas imágenes ahí Dejaban muy impactas a la gente Entonces eso estaba de moda Y esos son juegos Que para Mega Drive O Super Nintendo No podían salir Ahora sí Ahora se ha hecho Razavenir para Super Nintendo Porque tienes capacidad ilimitada En los flashcards Y cosas de estas Efectivamente Pero entonces no se podía No podías meter todos esos vídeos En un juego de Mega Drive O de Super Nintendo Porque no te cabían en el cartucho Entonces El CD Los sistemas con CD Eran perfectos Para ese tipo de juegos Que por ejemplo en Arcades El Rosabanger viene en Arcades El TimeGal Se hacían en Arcades con LaserDisc Con LaserDisc Que es el precursor del CD De hecho son unos CDs más grandes La hostia de grande Tamaño vinilo Sí, en plan vinilo De grande Bueno pues Es un género de juego Es un género de juego Que no podía salir en otras consolas Entonces cuando te ponían vídeos O te pedían vender estas cosas Te enseñaban esos vídeos Que era lo más espectacular ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que todo eso genera La falsa imagen El estereotipo De que todos los juegos Son así Y no Ni mucho menos Lo siento Pero eso no es así Ya digo Aquí tengo Por ejemplo Alguno como Razabenger TimeGal También lo tengo por aquí Algunos juegos Estos en vídeo ¿Eh? TimeGal Estos dos juegos Por ejemplo Son cojonudos A mí me encantan Razabenger y TimeGal Mira que son de estos Es que no tiene por qué Ser un juego malo Porque sea así La console Es una maravilla Y luego ves a la gente No es que todos esos juegos En vídeo son una mierda No hombre Vamos a ver Habrá mejores y peores Y si a ti no te gustan Este género de juegos Pues mal asunto De hecho es un género Que digamos Está teniendo una segunda Vida Porque hoy en día Con juegos Que no es exactamente igual Pero los juegos De Telltale Por ejemplo Es algo muy similar Sí bueno Y ya te digo Que el juego de hoy en día No tiene Wittime Events O sea es que Todo esto viene de aquí Más juegos Que lo usen Pues yo que sé Es que Me cobra Command Que lo tengo por aquí también Que viene con un pack doble Con el Con el Soulface Este es un matamarciano Por cierto Habla de los matamarcianos De Mega CD Y poco más No pero es que la gente Enseguida se va Al Night Trap Ay el Night Trap Que malo era Que no sé qué Oye pues mira Es un juego ingenioso ¿No? También Pero no es Ni mucho menos Un ejemplo De lo que debe ser Un juego de Mega CD Que es una cosa Que me fastidia mucho Te viene la gente Y te dice Pues voy a hablaros De juegos de Mega CD Ay que guay A ver que me cuenta Y te saca El Road Avenger El Night Trap El Night Trap Tienen que sacarlo siempre El Corskiner O sea todos los juegos De los que puedan hacer Moffa y Risa Te lo sacan Y luego dicen Bueno y luego Estaba también El Sony CD Y el Final Fight Y el Snatcher Que estaban bien No puedes hacer eso No puedes limitar Un catálogo De más de 120 juegos A 5 o 6 títulos Que luego la gente Se cree que solo hay eso Luego está el tema De que el vídeo Daba versatilidad Para otras cosas Para aventuras gráficas Por ejemplo Como el propio Snatcher Que es en gran medida Una aventura gráfica Aunque también Tiene alguna parte De disparos Incluso se puede jugar Con la pistola Que tengo por aquí Aquí tengo el Lethal Enforces El Snatcher Que por cierto No lo tengo Porque es probablemente El juego más difícil De conseguir Del Mega CD Por el hombre Que tiene detrás El señor Kojima Pues puede jugar Con esta pistola Para ciertas partes Que era de Konami Antes que estabas Hablando del Night Trap Estaba acordándome De una cosa Pero no me acordaba Del nombre Y ahora lo voy a decir Que lo he mirado Realmente Muchos de estos juegos Full Motion Video Que se lanzaron A Mega CD Muchos No eran originalmente De Mega CD Como has dicho De Arcade Es así Pero es que también Había muchos Sobre todo Los que son Un poco más Cutrongos Como por ejemplo El Night Trap Y había bastantes más Que realmente Se hicieron Por una misma compañía Se llama Digital Pictures Que era una compañía De cine De bajo presupuesto Que se había aliado Con Hasbro Para hacer una consola Que se llamaba Hasbro Control Vision Que era el nombre Que no me acordaba Esa consola Iba a ser solo Y exclusivamente Con juegos en vídeo Porque iba a ser Con un VHS Como el CDI En gran medida Algo así Era una consola Que iba con VHS Tú metías cientos De vídeos Con películas Y podías enterar Estudar con ellas Y tal Un rollo Imagina juegos En VHS Bueno La cosa es que Esa consola No creo que Ni siquiera llegó A salir a la venta O si salió Con muy poco éxito No salió a la venta Efectivamente La cosa es que Todos esos juegos Que habían hecho Para esa consola Todo el catálogo De esa consola Dijo esta compañía Bueno pues esto está hecho ¿Qué hacemos con ello? Pues vamos a portearlo ¿A qué podemos portearlo? ¿Qué hay ahora mismo? Pues a Mega CD Y ojito Ojito Porque si hubiera salido Super NES CD Todo eso habría salido ahí también ¿Eh? De todos estos juegos en vídeo Incluso los La idea que tenía Nintendo Cuando sacó aquellos Celdas de CD Y el Hotel Mario Y demás Y todos estos Era haberlos sacado después En el Super Nintendo CD ¿Eh? O sea que No penséis que Uy es que Sega Se le fue la olla No, no Todas querían hacerlo Y Nintendo la primera Lo que pasa es que Nintendo no pudo ¿Eh? O sea hay que tener eso en cuenta Bueno Otra ventaja que decía De estos juegos en vídeo De hecho tengo por aquí Un pequeño ejemplo Vamos a sacarlo Ya que lo tengo en mano Eh Se podía utilizar el vídeo Como extra En algunos juegos En unos mejor En otros peor Por ejemplo Hasta el Drácula List Que no lo tengo por aquí Que es un juego Que bueno Tú lo ves y dices Uff Que gameplay Que ortopédico va el muñeco Sí El juego Lo que es el juego en sí A la hora de jugar Pues bueno Hay juegos mejores Pero ese juego Tú lo ves Y te quedas así Si te fijas en una cosa Los fondos Que sí Que el muñeco va a pedos Es una digitalización Bastante cutre El gameplay Y todo lo que tú quieras Pero si te fijas en los fondos Te quedas así ¿Eh? Hoy en día Porque los ves Y realmente Parecen De un juego De varios años después ¿No? O sea Ves el escenario Desplazarse Hacia adelante Hacia atrás Vas ahí Unos efectos de sombra De luces Todo eso tiene un truco Y es que es un vídeo El fondo El escenario Aunque tú lo veas Como si fuera un juego de acción El típico juego de acción De scroll lateral Normal El fondo es un vídeo O sea Yo recomiendo Que busquéis vídeos Por ahí en YouTube Ponerlos a baja resolución A la mínima De que os permita El reproductor Para verlo más o menos Como era Y fijaos en el fondo Fijaos en el fondo Porque es que hay un momento Que a lo mejor Pasas de una habitación A otra Se ve como aparece El escenario así Girando Se coloca en su sitio Y tú vas andando Y ves los efectos De luz de las ventanas Pasando así Es espectacular Lo que es el fondo Es espectacular La pena es que no se aprovechó Mejor para hacer un juego Mejor en ese caso Pero si hay ejemplos De Mega CD Que utilizan el vídeo Como fondo Para representar gráficos Muy superiores A los de Mega CD Para los que se podían A veces en la época Y funcionan bien Aquí tengo El Cadillac Andainos Por ejemplo Que sí Aquí la gente Enseguida dice ¡Ay! El de Arcade El de Arcade El de Viter ¡Cómo molaba! Que eso era un juegazo Era una maravilla El de Capcom Y dice ¡Ay sí, sí! No sabía que había salido Para Mega CD Se lo pone Ve que no es el mismo juego ¡Qué puta mierda! No es el El de mi infancia De los Arcades Y ya lo tiran al bate A ver Cadillac Andainos Es una franquicia Son unos cómics Y de ahí hicieron los juegos Y está el de Capcom De Arcades Y luego está este Entonces la gente En cuanto ve este Dice ¡Qué mierda! Porque no es el de Recreativa Es un juego totalmente distinto De hecho es un juego De coches Tú vas con el coche este Avanzando allí Por la jungla Por una especie de cueva Por distintos terrenos Aunque lo que más se repite En la jungla De hecho es un poco repetitivo En ese aspecto del juego Pero vas con el coche Y te van viniendo piedras Te van viniendo un dinosaurio Imaginaos Imaginaos A veces iba a decir Una Hurran Pero sí Un juego así El típico juego Que ves el coche desde atrás Y tú vas girando Y van viniendo obstáculos Y demás Y ese juego es así De hecho tiene un modo cooperativo En el que un segundo jugador Puede disparar desde el coche Entonces uno conduce el coche Y otro dispara El juego es un infierno De dificultad O sea es Es muy 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 difícil De hecho es bastante frustrante Porque al final Te acabas siempre chocando con algo Es muy complicado Pero a nivel técnico Es espectacular Porque tú estás viendo La jungla ahí Dibujada Te están saliendo dinosaurios dibujados Te están saliendo todo ahí Y se ve de maravilla O sea gráficamente El juego sorprende mucho Lo que pasa es que claro La gente pues eso Se queda con el rollo Del arcade de Capcom Y enseguida pasa por alto esto Pero bueno Este es un ejemplo En el que se ve bien Pero Dices bueno Pero realmente se podían hacer Cosas buenas con eso Realmente se podían hacer Juegos jugables Pues a ver si lo encuentro Porque menudo Caos de juegos Tengo por aquí ¿Quieres ir tú comentando algo Mientras lo busco? Aquí está Ah ahí está Se podía utilizar esta técnica De usar vídeo Para los fondos O combinar vídeo Con lo que es el juego Para que se viera de la hostia Se podía usar Y hacer un juego divertido Y bueno O sea No como el Drácula Este comentaba antes Sí ¿Y cómo lo sé? Porque tengo esto El Silphi ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué pasa con el Silphi? Mola mucho Gráficamente es totalmente impresionante Vale Sí Es un truco Pero lo veis Espérate Espérate que te estás adelantando La gente ve este juego Y dice ¡Hala! ¡Qué polígonos! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! ¡Qué fondos! Si parece un juego Incluso por encima Del nivel de Saturno De Playstation En momentos ¡Qué barbaridad! ¡Qué chulo! O sea En lo que son los fondos La intro por ejemplo Tú ves unos gráficos Poligonales espectaculares Dices Que se ve mejor que Starwing Y todos estos juegos de la época Son vídeos Realmente son vídeos O sea Cuidado porque este juego Si mueve polígonos reales ¿Eh? Lo que es la nave Y las navecitas Que vienen hacia ti Y todo eso Si son poligonaje real Si son modelos 3D de verdad Pero en el fondo Que tú estás viendo El espacio Los planetas Las naves chocando Explotando Disparándose entre sí Es un vídeo Y un vídeo Que no se ve con esa calidad Que dice la gente Del Mega CD De Ay que se ven Hay granitos Se ven los colores No, no se ve como Dios Porque tal y como está hecho Aprovecha muy bien Esa capacidad Entonces yo de verdad Recomiendo ver un vídeo De este En Youtube O lo que sea Si no lo puedo probarlo En emulador O si tenéis Mega CD Buscarlo Porque esto es una barbaridad Es un pedazo de matamarcianos Que mola un montón Y un gran ejemplo De lo que se consigue Utilizando bien los vídeos Pueden representar gráficos Todavía muy superiores A los que era Podía manejar El propio sistema Tú este lo viste ¿No? Sí A ti que te gusta Starwing mucho Y este tipo de juegos ¿Qué te pareció esto? Alucinante Vale que la jugabilidad Es muy diferente Starwing Bueno Star Fox y tal Son Bueno Es un matamarcianos De scroll vertical Ahí está Este es de scroll vertical Y no es en tercera persona 3D Digamos On right Y está un poco inclinada La imagen Sí Pero esto es un matamarcianos Vertical y punto Pero gráficamente Lo veis y dices Dios mío de mi vida Esto es alucinante Como se ve Que tendrá toco Y todo lo que tú quieras Pero es que flipas Incluso hoy en día Sí Y así que imagínate en su día De hecho esta técnica No es nueva Bueno no es nueva No es única De este juego Vimos en el Madrid Game Experience Que además lo puse en el vídeo Que hice De recopilatorio Vimos un cacharrito Muy parecido Una combinación Entre MSX y LaserDip Que lo tenían allí Los compañeros de Amicon Que era flipante también Sí Era la misma técnica El vídeo Era un LaserDip Y el MSX estaba corriendo Un juego por encima Y era flipante Totalmente alucinante ¿Y qué pasaba Si prescindías del vídeo Y tirabas directamente De la potencia gráfica De Mega CD Para hacer un juego Como los de la época De Mega Drive Y de Super Nintendo Tú ya ves lo que Vías armando por aquí ¿No? Sí, pero en la cámara No se ve Pero ahora lo voy a sacar ¿Qué pasaba Si tú decías Voy a prescindir De estos vídeos Que están de moda Y voy a hacer un juego Con Spice O sea, normal Como si fuera De Mega Drive O de Super Nintendo Pero tirando De la potencia gráfica De Mega CD Pasaban cosas Como esta Y este juego No lo conoce Ni Dios El Soulstar ¿Qué te pareció A ti Soulstar Cuando lo viste La primera vez? Se me cayó Los cojones al suelo Y eso que no tengo Pero A lo bestia Es alucinante Como se ve ese juego Esto es un Matamarcianos En perspectiva 3D Un Shooter Unrise Sí, bueno Pero no Pero te mueves tú Es un Matamarcianos Llevas la nave No, no sonreís Tiene partes libres Sí, vale Tiene partes libres Se está flipando Pero en este tipo de juegos Se le llaman así Imaginaos ¿No sonreís? Vale Imaginaos un Matamarcianos Visto desde atrás O sea, con una perspectiva En plan Rock Squadron O Starwing Una cosa así Pero hecho enteramente Con sprites Como Galaxy Force Es que de hecho Bebe mucho de Galaxy Force Exactamente Todo hecho con sprites ¿Eh? Rotaciones Zooms O sea Todo lo que Por ejemplo Se podía ver En la System 32 Que era tan flipante Esos efectos Tan tremendos Esto te lo mueve Con un espectáculo Alucinante De verdad Soulstar En serio Buscad el vídeo De sí más europeos De Core De sí Sí Los de después Se harían Tomb Raider Esto es brutal Brutal O sea De verdad Si queréis ver De qué era capaz Megacede Sin tirarle vídeos Y truquitos Buscad este juego Vídeos Y probarlo Y el juego en sí Es la leche A ti que te encantan Este tipo de juegos Es Pero brutal Tenéis partes Con la nave Que vas por el espacio Ya digo Con los efectos O por planetas O cosas así Es Es un espectáculo visual Y jugable Porque jugable También Jugabilidad También mola mucho Luego tenéis partes En las que vas a montar Un robot En un mecha Con sus patitas Y vas En un escenario Modo 7 Con unos efectos Unas cosas espectaculares Que realmente Te da la sensación De estar moviéndote Por un escenario 3D Tú te mueves libremente Con el mecha En 3D Visto desde arriba Disparando A todo lo que se mueva Unos maquinarios Están vistos desde arriba No Es igual que El modo Race Del Star Wars 64 Por ejemplo No, no Que te mueves Como si fuéramos Un juego de hoy en día Que tú Imaginabas un mecha Moviéndose Por un escenario 3D Pero hecho con sprites Es brutal Encima tiene Modo cooperativo Uno puede Controlar la nave Y el otro disparar Para más precisión Como el Star Wars 0 Para más precisión Y esto es Pero vamos O sea De verdad El que me venga A hablar de Mega CD Me lo quiera criticar Y no conozca este juego No puedo tomar en consideración Lo que dice O sea Este juego O otros tantos que hay Pero este es un buen ejemplo Porque es que realmente No está sabiendo De lo que es capaz la máquina Esto es un muy buen ejemplo De lo que es capaz Más juegos que tengo Por aquí Vamos a ir enseñando Además tiene una música Fascinante Aquí la banda sonora Es 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 una cosa de Mega CD Ahora que me dice Lo voy a comentar Hay una cosa que tiene Mega CD Ella hablaba antes De la época de Mega Drive Y de Super Nintendo Pero en CD También se refería a la música Quiero yo entender ¿No? Claro Mega CD Y le pasa lo mismo Que a PC en CD Llegó en una época Muy especial En una época En la que Estaba todavía Esas músicas Imaginaos esas músicas Esas composiciones Que se hacían en consolas Como Mega Drive Super Nintendo Que esa música Tiene algo muy especial Porque ya a partir De Saturn y Playstation Empezaron a meterse Ya músicas más orquestales Más De otro rollo Que son las que Se siguen utilizando Hoy en día Pero ese tipo de música Y aquí Le pido a Ashley apoyo Porque no me está Apreciendo ningún puñetero caso Y estoy hablando de música Que es tu campo ¿Cómo definirías tú Las músicas de esta época? De la época de Mega Drive Y de Super Nintendo Cañeras Solo cañeras Es que es la definición Pero algo más técnico Pero ¿Cómo la definirías? Cañeras No hay otras cosas parecidas después Hombre Si se imita El estilo sí Pero me refiero a juegos En producción comercial No se suele ya utilizar Ese tipo de músicas ¿No? No, se suele tirar Otro tipo Orquestales Que las que decía antes No, no son orquestales Es que esto coincide Con finales de los 80 Y los años 90 Primera mitad de los años 90 Que es cuando estaban de moda La música electrónica Pegajosa Por así decirlo Y el rock Hard rock Heavy metal Tal Que son muchas Muy cañeras Luego ya empezaron A ponerse de moda Otros géneros Más de otro tipo Pero en esta época Coincidió con eso Y la mayoría de bandas sonoras De estos juegos Beben mucho de esos géneros Para entenderlo más fácilmente Los que no seáis Muy idosos a la música Y tal Pensad en los tipos De músicas De bandas sonoras Que tenían los juegos En esa época Mega Drive y Super Nintendo ¿Vale? Pues eso es de lo que estamos hablando Un desno Muy... Ese tipo Ese tipo de música Pues imaginaos Eso en calidad CD Esas son las bandas sonoras Que te encuentras En PCD y en Mega CD Y yo creo que no he visto Un sistema O mejor dicho He escuchado un sistema En mi vida Con mejores bandas sonoras Es que no hay un juego De Mega CD Que no tenga una banda sonora Espectacular Incluso el peor juego Que llegas y dices Te empiezan a saltar En unos temas Ahí en la intro No sé qué Pero unos temas brutales O sea De verdad Es que No Yo por más que pienso En otros sistemas Con mayor cantidad De bandas sonoras Espectaculares Es que no No caigo No caigo En Mega CD Que luego la gente Se cree que es solo Sonic CD Y dice Ay que buena es la música De Sonic CD Que sí Que la sonora De Sonic CD Que lo es Incluso Da igual Si es la japonesa La americana Pero es que eso Era el día a día En Mega CD El día a día O sea En serio Poneos a escuchar Bandas sonoras De juegos de Mega CD Porque es que es De alucine Voy a sacar aquí Otro juego Y Para hablar también Del tema De las músicas Y de paso Yo estoy en materia Con otro asunto Del Mega CD Aquí tengo Aquí tengo El Batman Retus La banda sonora De esto Es La hostia Además es el PSD El que adaptó El El Sonic CD Al En América La banda sonora De Sonic CD A América Quiero decir Que Sonic CD Aquí llegó Con la banda sonora Japonesa Bueno Pues la banda sonora De esto Es la hostia ¿Por qué saco este En concreto? Porque Este El Batman Retus Este está hecho A partir del de Mega Drive Entonces Hay juegos en Mega CD Que son versiones Mejoradas de juegos De Mega Drive Y te viene la gente Y te dice Bueno Es que Vale Si Vale No son todos en vídeo Vale Si hay muchos juegos Pero que claro Muchos juegos Serán juegos de Mega Drive Con dos o tres cosas No No Hay muchos juegos propios Pero bueno Vamos a traer a colación Este tema El caso de los juegos Como en este caso Que Vienen de Mega Drive El Batman Retus Por ejemplo Es una versión mejorada Del de Mega Drive Ahora Como mínimo Cuando te sacaban Un juego de Mega Drive Tal cual en Mega CD Como mínimo Te metían Banda sonora en CD Espectacular Como es este caso Alguna intro Algún vídeo así Para hacerlo más bonito Y algún tipo de función O sea Eso de base O sea En plan Yo que sé Algún modo Alguna cosa Eso de base O sea Dices vale Ese es el mínimo Que te hacían Cuando te pasaban Un juego de Mega Drive Para Mega CD ¿Qué pasa con eso? Dice No pues claro Es que No te merecía la pena Porque para eso Te compraras el cartucho No Yo que tenía entonces Mega CD Evidentemente Mega Drive Porque tenías que tenerla Para tener Mega CD Cuando salía un juego Cuando salía por ejemplo Echo de Dolphin Lo tengo aquí O Mickey Mania Aquí tengo dos ejemplos Están juntitos Aquí está Echo de Dolphin Y Mickey Mania Voy a irme concretamente Al caso de Mickey Mania Porque este tengo Directamente experiencia propia Y fresca Cuando salió este juego Salió en Mega Drive Y poco después salió en Mega CD Entonces yo cuando fui a por él Dije ¿Qué hago? ¿Me compro el de Mega Drive O me compro el de Mega CD? La duda me duró muy poco El de Mega CD costaba lo mismo Que el de Mega Drive Y dices Voy a tener más Pagando lo mismo O sea Este es uno de los pocos casos En los que Se adapta solo la música Y poco más Aunque hay alguna cosilla más Que lo explicaré Pero ya la diferencia Me resultó brutal Yo años después Ya probé el de Mega Drive Y dije Sí Lo que es el juego Es el mismo Pero me falta La banda sonora Del de Mega CD Pero es que Aparte de eso Porque claro Yo lo que decía Dice Que hoy en día No diría Si tienes dos opciones Bueno Como está pasando un poco Por la Playstation 4 Pro Ahora mismo Te sacan un mismo juego Te va a costar lo mismo En la Playstation 4 va a funcionar normal En la Playstation 4 Pro Vas a tener alguna función extra O cosas así Vale Pues oye Quien tenga ya la Playstation 4 Pro Yo creo que no será tan tonto Y querría aprovechar esas funciones Vale No es opcional Porque te las va a meter directamente Pero diría Oye Entre jugarlo normal Y jugarlo con estas funciones Prefiero jugarlo con estas funciones Ya que encima Pagando lo mismo ¿No? Quien no querría Esos extras En un mismo juego De hecho yo digo La pena es que no salieron más juegos de Mega Drive Aparte Para aumentar el catálogo En Mega CD Con estas funciones Eso de base Ya digo Música O algún vídeo O alguna cosa Pero es que luego Por norma general Te metían niveles extras Modos extras Funciones extras Muchas veces cosas Que estaban planeadas Para el juego de Mega Drive Y no pudieron meter Porque Tuvieron que cortarlas del cartucho Entonces llegas Y te encuentras con este El Batman Redux Y si Tienes el juego de Mega Drive Que es un juego de plataformas De acción Y luego tienes otro juego más Que es el juego de conducción O sea Un juego más Te vienen dos juegos Aquí te vienen dos juegos Dos juegos Te viene el de Mega Drive Y te viene el Batman Redux de Mega CD Que es un juego de conducción Espectacular Vas cambiando de vehículos Con unos efectos Unas rotaciones Que los juegos de conducción En Mega CD Es una maravilla Lo que hace con ellos Ahora enseñaré por ahí Algunos más Y la pena es que no salieron más De hecho estaban Estuvo en proyectos algunos Como Power Drift O Run Y es una pena que no salieron Pero aquí tienes la opción De jugar al juego de Mega Drive Tal cual Con Pandas sonora en CD Jugar solo al juego de Mega CD Al de conducción O jugar los combinados Cada uno representa Distintas partes De la película Entonces Tú empiezas En un nivel De conducción Llegas al sitio Te bajas Vas con Batman Vas en los niveles de Mega Drive Luchando contra gente Te vas al siguiente nivel Te metes en el coche Vas en el coche O sea Tienes esa opción O jugar los dos juegos Por separados O jugar los combinados Y a mi quien me diga Que prefiere El de Mega Drive A esto Pues yo que queréis Que os diga Es que no A ti que te parece Contando lo mismo Contando lo mismo Tú preferirías El de Mega Drive A esto Si son exactamente iguales No Pero hay muchas veces Que cambian cosas Como la banda sonora Por ejemplo Bueno pero Pero vamos a ver O sea claro Hombre Habrá quien prefiera Como suene En Mega Drive Pero yo Me apostaría más Por la calidad CD De hecho en este Me encuentro mucho Diciendo gente Que prefieren el de Mega Drive Porque le gusta Yo prefiero el de Mega Drive Pues yo no Yo sinceramente Lo siento Pero no Yo el día que Porque yo le digo Este lo jugué En su día en Mega CD Y el día que probé El de Mega Drive Dije es el mismo juego Pero esta banda sonora No 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 me funciona Supongo que también Dependerá de cuál fue Que jugaste en su época Pero vamos En igualdad de condiciones En su momento Yo creo que a cualquier niño Le pones el de Mega Drive Y le pones el de Mega CD Al lado Y dice Dame el de Mega CD Pues yo me imagino Juegos de Mega Drive Como podrían haber sido En Mega CD En su día Como por ejemplo Moonwalker Imaginaos el Moonwalker De Mega Drive En Mega CD Con una intro Ahí con vídeo Sacado directamente De la película De Moonwalker Y toda la banda sonora De Michael Jackson En CD ¿Qué te habría parecido eso? Eso es flipante Alucinante El Moonwalker De Mega Drive Con eso Y a lo mejor Algún nivelito extra En el que fueras Ahí con la nave espacial O algo de eso En Mega CD Podrían haber porteos De arcade perfectamente También Pero vamos Yo digo Que quien no quiere a eso Yo lo siento Pero me da la sensación De que De que miento O se deja llevar Un poco por la nostalgia No sé Que luego vaya cada uno Por sus cosas Bueno Más juegos que tengo Por aquí Vamos a ir sacando más juegos Aquí tengo el Rebel Assault De Star Wars Que es irónico Porque en Mega Drive No hay ningún juego De Star Wars Y en Mega CD hay dos Y en 32X otro Hasta Master System Y Game Gear En juegos de Star Wars Pues no sé por qué La franquicia Este fue evitando A Mega Drive Este es un ejemplo De un juego En vídeo A ver No es como Como Silphyr Pero bueno Digamos que es un juego En vídeo En el fondo es en vídeo Pero juegas normal Tú vas con tu nave Y vas disparando A otras cosas Y tal Es como una especie De percusor De Robo Squadron Pero ya digo Con la imagen en vídeo Pero vas tú Con las naves Pilotándolas Y demás Entonces Es un juego Que está bastante bien Yo este lo jugué En su día Y me llamó la atención Hoy en día Pues bueno Te tienes que adaptar A aquellas imágenes Porque la verdad Que la calidad del vídeo Tampoco es Es de los primeros De Mega CD Y tampoco es de los mejores Hay que decir esto Que también la calidad De vídeo en Mega CD Fue mejorando Con el paso de los años Pero bueno Está bastante bien El otro juego De Star Wars Que hay Es el Star Wars Chess Que no lo tengo Que es un juego De ajedrez Entonces Ese no lo conocías ¿Verdad? Bueno ya Hace tiempo Que me lo enseñaste Pero antes de conocerte No ¿Qué te pareció? Una bizarrada Si imaginaos Un juego de ajedrez De Star Wars No lo tengo Porque es bastante raro Pero recomiendo Echarle un vistazo Porque es tremendo O sea que claro Las piezas son Los personajes de Star Wars Y cuando una pieza Se carga a otra Sale una animación De los personajes Matándose entre ellos O sea Con un tono A veces un poco Humoresco Es un poco Como el ajedrez Mágico de Harry Potter Tú no sabes Por qué no has visto Harry Potter No pero Pero es eso Es el mismo concepto Pero es genial O sea Si de verdad Si os gusta el juego El ajedrez O si os gusta Star Wars O las dos cosas Es para echar un vistazo Porque es una cosa Muy Muy especialita A ver Vamos a ir sacando Más juegos Aquí tengo por ejemplo SeaWorld Shark Que es otro De estos juegos En vídeo Este que tengo aquí En concreto Me hice yo una cajita Porque este venía En una caja grande Algunos juegos europeos Llegaron aquí En caja grande Como los americanos Cajas de estas Algunos de los primeros Tengo por aquí algunos Y bueno Yo lo tuve en su día Con su cajota y demás Pero cuando lo recuperé Pues conseguí solo el disco Y lo tengo metido En una cajita de CD simple Y me hice yo Unas portaditas aquí Estas me las hice yo enteras Voy a sacarlo Para que se vea un poco mejor Ahí está Cajita de CD ¿Se ve bien? Se ve bien Medianamente Medianamente Pues una cajita Que me hice yo Ahí está el disco Este es uno de los ejemplos De juegos en vídeo Que bueno Más se reutilizan Más se utilizan En Mega CD Cuando se quiere explicar Como era Mega CD Pero también es un ejemplo De esas especies De mini superproducciones Que se gastaba Sega Que de hecho Tenía unos estudios Y todo De filmación En aquella época Para hacer este tipo De títulos Entonces pues No es quizá De los mejores juegos De Mega CD Pero si es un Es una cosa curiosa Si vais a probar El sistema Sin prejuicios De todos en vídeo Y todo lo demás Si no os importa Que un juego sea en vídeo Podéis darle Una probadita Vamos a sacar más cosas Aquí tengo algo curioso El Thunderhawk ¿Por qué es curioso? Porque Thunderhawk Fue el primer juego Fue el primer juego de consola Doblado al castellano Doblado Voces Voces al castellano De consola No me digáis ¿Qué en ordenadores? No, no En consola El primer juego de consola Doblado al castellano Las voces Es este que tengo aquí Y de hecho Los siguientes También salieron en Mega CD Como el pura Sin par que lo tengo por ahí Y aparte ¿A ti qué te parece este juego? ¿A ti qué te gustan los juegos de helicópteros? A mí me gustó mucho Está muy bien No te lo esperabas Es completito No, no, no me lo esperaba Y que te moló mucho Sí O sea, aparte Si os gustan este tipo de juegos de helicópteros Así como más Pues este es recomendable De hecho la serie continuó Y hay secuelas en Playstation En Thunderhawk 2 Está en Playstation Que lo tengo por ahí Y hay otro también en Playstation 2 Hay tres entregas a Thunderhawk Es de Core Como el Soulstar Y se ve que estos muchachos Pues se portaron muy bien con Mega CD De hecho el juego utiliza ahí unos efectos De como pseudo 3D Rotaciones y demás Bastante buenos Pues esto es uno de ellos Aquí tengo Tom Catale Que es otro de estos juegos en vídeo Que a ti que te gustan los juegos de aviones Aunque estos es en vídeo Y todo eso Realmente te meten En una especie de combate aéreo ¿No? Sí Además Transmite mucho el rollo Tocan Mola un montón Sí Es Tocan en bajo presupuesto Por así decirlo Básicamente Tocan de bajo presupuesto Y engancha por eso Es difícil Es decirte está en cruz por un día Es difícil El que se piense que los juegos en vídeo Es sentarse ahí Y darle un botón de vez en cuando Este juego es complicado De hecho Si no sabes jugar Porque este directamente Ni siquiera te dice directamente Lo que tienes que pulsar A lo mejor te lo dice el compañero Te dice Vete a la derecha Y tienes que pulsar a la derecha Pero no te lo pone en pantalla Por eso mismo este juego Lo goza con una versión doblada al español Que también fue una versión Uno de los primeros doblados al español Este que tengo yo aquí No Este está en inglés Pero Hay también por ahí versión Doblada al castellano La verdad es que es un juego muy chulo Sí Es muy inmersivo No, hoy en día se pone como ejemplo De estos juegos en vídeo Que la gente odia de Mega CD No, parece muy inmersivo Es muy buen juego la verdad Teniendo en cuenta las técnicas Y las capacidades de la época Bastante bien Pues sí Aquí luego tengo otro juego también Que tira de esos Esos temas de vídeo Pero más como Llevando una nave La X-101 Este nos salió muy baratito Japonés Oye los juegos japoneses Vienen en Cajitas finitas Este nos llamó la atención Dijimos Oye Estaba barato Un juego así como de naves Y también tiene alguna cosilla curiosa Echad un vistazo Aquí 101 Este no ha salido aquí Este es de los que se quedó en Japón No, aquí tengo el Afterburner 3 Este sí salió aquí Este sí salió aquí Y de hecho estamos buscando la versión de aquí Porque la banda sonora es ligeramente distinta Pero algunos temas más De hecho es más Afterburner Tiene más remix de Afterburner El tema de Afterburner La banda sonora de este juego A los que os guste la música de Afterburner Escucharla Tú eres la experta de Afterburner ¿Qué pasaba con este juego? Era otro, ¿no? Sí, era otro ¿Cuál era? Si mal no recuerdo Creo que era el Digilock No recuerdo el nombre No Es que no me acuerdo Era otra saga completamente distinta También de Sega De aviones Y... Busca el dato A ver si lo vemos por ahí ¿Cuál era? No estoy aparatanada A ver, yo me explico Me voy explicando Lo que pasa es que no recuerdo Cuál era el nombre del arcade original Pero este era un juego de arcade de Sega Completamente ajeno a Afterburner Que cuando lo portaron a Mega CD Lo disfrazaron, por así decirlo De Afterburner Le metieron banda sonora de Afterburner Y... Y bueno A ver si encuentra ahí Ashley Cuál es el juego que era De arcade Pues la verdad que la conversión Era el juego este Ay, que no me acuerdo cómo se llama Pero era el que tenía un puesto en En el mueble este 360 Que era flipante Que era ahí un armatón Tú búscatelo Búscatelo Y pon Afterburner V3 Y te lo dirá Pero bueno Eh... Hombre Técnicamente no es Precisamente el juego que mejor aprovecha en Mega CD Pero se deja jugar Es un juego De hecho Técnicamente A nivel técnico Es bastante sencillo Es de los primeros de la máquina Ah, sí Strike Fighter Que es secuela de G-Log Ese es El Strike Fighter Es secuela de G-Log ¿Ves? No estaba yo tan desencaminado Sí, pero no era G-Log Era secuela de G-Log El Strike Fighter Era la secuela de arcade De G-Log Y esta es la conversión a Mega CD Que renombraron como Afterburner 3 Eh, que aquí ya me llegó como Afterburner 3 Ya digo que... No es... Además este... Lo bueno que tiene Es que al convertirlo en Afterburner Le pusieron una cámara En la que puedes verla bien desde fuera Que yo le recomiendo jugar Jugar con eso Porque os va a recordar más Afterburner No, el tiempo Normalmente se juega de la cabina Pero no, yo no No me gusta jugar de la cabina Me gusta jugar con el avión Que se vea el avión Como en Afterburner Entonces lo vas a ver Y me van a decir Oye, así ya está El Afterburner de Mega CD Tiene una sensación como más 3D ¿No? Está más... Más currado Desde luego no aprovecha el juego de Mega CD Pero yo es una curiosidad Para que nos gusten los juegos de aviones ¿No? No está mal Vamos a ver más cositas Aquí tengo el Jurassic para americano Que ya lo sabíamos en vídeos anteriores A ver si cae por ahí el español El Chuck Rock Que estos son los que decía Que aquí en Europa llegaron algunos juegos con KJ grande Pues este fue uno de ellos Como el Hook también El Chuck Rock El que estaba en Mega Drive Super Nintendo Pues aquí en Mega CD Con una intro genial Animada Y van a sonar mejorada Es uno de esos casos de convertirlos Tal cual El Macdon Macri Este es uno de los que no salieron aquí De estos de American Laser Games Que por desgracia no encontraron distribución en Europa Y no en los trajeron Por suño, el Macdon es de los más famosete Y ha tenido un port recientemente Android Sí, sí Me estaba con un Zero Texas Que no lo tengo Pero bueno Había algunos juegos de estos de American Laser Games Si me acuerdo en su día las revistas La noticia de De que por desgracia no había encontrado distribuidora para Europa Y se quedaron en América Pero bueno Aquí tengo el Macdon Macri Sí, que de hecho está hasta en 3DS Sí Como dices Hay en Wii En Wii también hay En móviles Yo lo he visto en móviles En móviles también Hay adaptaciones Este viene de un arcade Que el arcade era en vídeo Todos en vídeo O sea, imaginaos La típica película de vaqueros Pero en vídeo Y no penséis que aquí Vas pulsando botoncitos No, no Aquí vas disparando O sea, tienes tu mirilla Viene un señor Y te va a disparar Y tú le pones la mirilla Y disparas De hecho es Es de estos juegos de pistola Es compatible con el Menacer La pistola de Mega Drive Puedes jugar con ella Este Es un juego de pistola Unrace Básicamente Pero con vídeo Que era otra de las opciones Que tenía Tenía ese Mega CD Y le digo que es un arcade Aquí tengo el Mortal Kombat Americano también Que el Mortal Kombat De Mega CD Pues bueno Le veo dar palos Por ahí Por los tiempos de carga A mí El único sitio De todo el juego Donde me han molestado Los tiempos de carga Es cuando te enfrentas A Samsung Porque no está bien optimizado Y cada vez que se transforma En otro personaje Podría haberse buscado Las vueltas Para solucionarlo Pero cada vez que se transforma En otro personaje Tiene que cargar Y es un poco engorroso Pero el resto del juego A mí me parece La mejor versión De consola de la época Que hubo Porque es el de Mega Drive Muy mejorado Tienen cosas Que no las tiene el de Mega Drive Mejores animaciones Efectos en los escenarios La banda sonora del arcade Que ya he hablado En otros vídeos O sea que tampoco Me voy a extender demasiado Pero bueno Vamos sacando más jueguitos Que tengo por aquí Como ejemplos Tenéis montones de juegos Que yo no tengo aquí Joyas como E-Ward Gym CD Ojalá lo tuvieramos Una chelante A ver si lo conseguimos Algún día Pero bueno Os vamos enseñando Los poquitos Que tenemos por aquí Como algunos Aquí tenemos el Heavy Nova Este que es un juego De robots De peleas Este también sale muy baratito En japonés Tiene alguna cosilla curiosa ¿No? Eso es lo bueno Que los juegos japoneses De Mega CD Están tiradísimos de precios Sí No suelen pasar De los 10 euros Los más caros Sí Hombre Alguna rara deza que sí Bueno ya He dicho suele Un Snatcher No lo vas a ver a 10 euros Obviamente Sí No desde luego En Mega CD No os quedéis Solo en el catálogo De vuestra zona Buscar también En otros juegos Porque oye encima Pues Puedes encontrar joyas Como esta El Postful Mail Que esto no salió aquí Pero en América sí En América sí Es bastante raro Bastante difícil De encontrar En el americano Gracias a que tenemos El japonés Y la verdad Que este juego Tiene una historia Curiosa detrás El juego El juego es tremendo O sea El juego en base Es tremendo Además esta versión De Mega CD Probablemente la mejor Que hubo Porque salió En varios sistemas Pero Es así En plan Wonder Boy Podríamos decir Una aventurilla En plan Wonder Boy Pero Muy 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 buena Muy genial Y Bueno Este juego Tiene una historia Curiosa detrás Y es que esto Estuvo a punto De convertirse En un Sonic Este juego En Japón Tenía su Éxito El Postful Mail Allí Original de Nintendo En PC También Y de De ordenadores De la época También Exactamente Eso es Bueno pues cuando Lo quisieron Portear a Mega CD Los de Sega Se fueron a los de ¿Qué era? Falcom Falcom Exactamente A los de Falcom Y les dijeron Pues mira Como este juego Es muy japonés A lo mejor Aquí no tal ¿Qué nos parece Si lo convertimos En un Sonic RPG? Dijeron Vamos a probar Y entonces Empezaron a hacer Lo que hicieron Con el Doctor Robotnik Mimimachin Que es el Puyo Puyo O con el Doki Doki Panic Cuando lo convirtieron En Super Mario Bros. 2 Y lo empezaron A resquinear Como un Sonic RPG Que se conoce Solamente como Sister Sonic En el que se supone Que ibas a llevar A la hermana de Sonic Y tenías que ir a rescatarle Se imagina Es un juego de aventura En el universo de Sonic Controlando a la hermana de Sonic Que dicen que de ahí De ese concepto perdido De la hermana de Sonic Que era un Sonic rosa Nació luego a Amy Eso se cuenta por ahí Pero bueno Una cosa es que Lo estaban haciendo Este Sister Sonic Para sacarlo así En América Y luego traerlo aquí a Europa Como ese primer Sonic RPG Y La noticia llegó a oídos De los Fans que había De full mail Supongo que dos Hubiera en Japón O lo que sea Porque en Occidente Tampoco creo que tuviera Muchos adeptos La serie Y el caso es que Empezaron a llegar cartas A Falco A estos de Falco Diciéndoles Que qué aberración Era esa Que se iban a cargar El juego de su infancia Que no hicieran eso Que les iban a pegar Entonces los de Falco Pues tuvieron la relación Terminaron la reacción Negativa de esta gente Y se canceló Este Sister Sonic Y lo que se hizo Fue portear El full mail este Que tengo aquí Directamente A convertirlo Al idioma inglés Y sacarlo así En Mega CD En Sega CD Por culpa de eso El desarrollo Se retrasó Bastante Y ya no llegó Aquí a Europa A tiempo Entonces Gracias a los fans De full mail No tuvimos Versión europea De este juego Y no hubo Sonic RPG En su momento Y por culpa de eso Encima es un juego Bastante raro El americano Y muy poca gente Lo pudo jugar Por eso digo yo Muchas veces Que cuando os pongáis A quejaros Y eso en una época En la que no había internet Cuando os pongáis A quejaros Hoy en día Por ahí en las redes Y demás Tengáis estas cosas en cuenta Que podéis hacer Bastante daño Porque Si esto hubiera salido Como un Sonic RPG Le habría pasado Lo que le pasó A Puyo Puyo Que la gente Se habría acercado Diciendo Hay un Sonic Tal Lo habrían comprado En masa Y luego habrían descubierto Que era otro juego Y habrían dicho Oye que juego es ese Se hubieran interesado Por full mail Y por full mail Hubiera tenido Ya su fandom Y su gente Que lo habría conocido De hecho No son poco los fans De Sonic Que les gusta Por full mail Por esta historia Nosotros lo conocimos así Y es un juegazo Como por ejemplo Lo ha pasado con Puyo Puyo Lo mismo Y hoy en día A lo mejor Tendríamos full full mail Y habrían salido Más juegos Pero Como tenía que quedarse Como algo oscuro Y reservado solamente A sus fans Pues Fastidiaron la serie Flaco favor Lo hicieron ¿No? Muy flaco Por eso yo os digo Que tengáis cuidado Con lo que pedís Lo que protestáis Y lo que os quejáis Porque lo mismo Estéis tirando piedras Contra vuestro propio tejado Aquí tengo Mortal Kombat japonés Que yo creo que No lo había enseñado En ningún otro vídeo Como el americano Pero el japonés De hecho No tengo el europeo Más cositas Lo vamos a ir sacando Por aquí rápidamente Final Fight CD El que tengo es el japonés Que no tiene censura Ahí ya sabéis Que aquí digo Censurado Pues bueno Final Fight CD Es uno de los juegos Que hay que tener que tener Si tiene Mega CD Porque es Para algunos Es incluso mejor Que en el arcade original Es una pena Que no se portearán Más juegos Aprovechando Podría haberse sacado El Cadillac and Dinosaur De arcade Además de este Que tengo aquí Podría haberse sacado Mega CD O el de Punisher O cosas así De esta época Podrían haberse hecho Más pos a Mega CD Y habrían sido De bastante calidad Pero bueno Aquí tenemos un ejemplo De lo que podía hacer Mega CD Cuando se ponían A ello De la manera tradicional Final Fight CD Ya digo Para muchos La mejor versión Del Final Fight Del primer Final Fight Aquí tengo Sega Classic Collection Sega Classic Arcade Collection ¿Cuántos juegos de Sega Se llaman no sé qué Collection ya? ¿Eh? O Classic Collection O la A Demasiados Demasiados Bueno Este venía incluido En el Mega CD 1 en pack No sé si se podía Conseguir aparte Pero bueno Me llegó en el Mega CD 1 Básicamente Es un recopilatorio Que trae Golden Axe Streets of Rage Columns Super Monaco GP Y The Revenge of Shinobi De hecho En Japón No trae Super Monaco GP Tras solo los otros 4 Pues bueno Son los juegos de Mega Drive Metidos en un disco De Mega CD Pero tienen Pequeñas mejoras Por ejemplo Golden Axe Tiene la banda sonora Del arcade Aunque por desgracia Incompresiblemente Pierde el modo cooperativo No sé por qué Eso se puede jugar A un jugador Pero tiene la banda sonora Del arcade En CD Streets of Rage Rehace todas las voces Digitalizadas del juego Cuando gritan Los personajes Pues aquí se oyen Limpias Nítidas Este si conserva El modo ocupado A jugadores Columns por ejemplo Tiene algún tema Así en calidad CD Bastante guay En Super Monaco GP El sonido del coche Está grabado Del sonido de un coche De verdad Y en Revenge of Shinobi Pasa lo mismo Que en Streets of Rage Las escasas voces Digitalizadas que hay Cuando haces una magia Y cosas así Pues están rechas O sea son los samples De voz originales Tal cual Sin compresión Sin pasar por la compresión De Mega Drive Y ya que estamos Con recopilatorios Así que tengo dos joyitas Que los hemos enseñado En algún vídeo ¿No? ¿Eh? Los Sega Games Can Volumen 1 Y volumen 2 Estos son recopilatorios De juegos Que salieron en Japón De formato descargable Para Mega Drive Entonces te los metían En un disquito Como Sonic Razer Aunque Sonic Razer No vienen estos Pero como Sonic Razer O que te los podía comprar De internet Si Se podía Ya lo hemos explicado Alguna vez Pero vamos En su día en Japón En Mega Drive Podías comprar juegos de internet Y descargártelos a la máquina Como hacemos hoy en día Y estos disquitos Pues son recopilaciones De ellos Algunas cosas bastante curiosas Como No solo son los juegos tal cual Sino que algunos están mejorados Por ejemplo El Flicky El Flicky en Japón Salió así Como juego descargable Aquí salió físico Pero este Flicky Está mejorado Te guarda los récords Tiene clasificaciones de récords Y te los guarda Cosa que el de Mega Drive No El Fatal Labyrinth Tiene banda sonora de CD Que a ti te gusta mucho El Fatal Labyrinth Me encanta Precisamente una de las razones Por las que me encanta Es la banda sonora Así que la banda sonora de CD Es un plus bastante grande Porque es la misma melodía Pero reorquestada Pues eso Algunos están incluso mejorados Como digo El Trae los DLCs DLCs De Fantasy Star 2 Que eran los capítulos adicionales Que ampliaban la historia Pues te los trae todos ahí metidos Lo que pasa es que Están en Japón Es lo malo Pero bueno Esas latitas Además que es que Lo que digo Vienen en una lata Es una lata metálica Metida en una cajita de plástico ¿Se ve bien? Sí Ya os hemos enseñado por ahí Algún vídeo Es más específico Aquí tengo otro más Es FIFA Por ejemplo El primer FIFA El de Mega Drive Pero con Como los FIFA de después ¿Os acordáis cuando jugabas A los FIFA en la Play 1? Con esas intros Con esas músicas Los jugadores jugando al fútbol Y todo eso Pues Ya estaba en el primer FIFA En la versión de Mega CD Es que tienes hasta juegos de fútbol Tienes una variedad de catálogo Bastante notable en Mega CD Tienes juegos de todo tipo De fútbol De plataformas De lucha O sea Tanto que se dice que no hay juegos Pues yo la verdad es que En Mega CD Creo que no he echado de menos Ningún género Se habría agradecido Que salieran más Sobre todo Matamarcianos Que hay Mega CD Matamarcianos espectaculares Ya hemos enseñado algunos ahí Pero hay espectaculares Este que tengo aquí Soulface También muy bueno Y podría haber salido más Y juegos de coches Por ejemplo Juegos de coches en Mega CD Son una pasada Podría haber salido más Aquí tengo un buen ejemplo Del Arraising Spider-Man Un buen ejemplo De que De que un juego de Mega CD Tuviera base de Mega Drive No significa que fuera igual O que No mereciese la pena El caso de este juego Es parecido al de Sony CD Utiliza los sprites Del Spider-Man de Mega Drive Y la base del Spider-Man de Mega Drive Pero es un juego Completamente distinto Estoy hablando de Spider-Man Y Ash no dice nada ¿Qué quiere que diga? Pues es una fanguera de Spider-Man Dí cositas Pero estás contándolo bien No tengo que corregirte Pues eso Es espectacular Es un juego completamente distinto Con la misma jugabilidad Los mismos sprites Que el de Mega Drive Pero diferente Vas moviéndote por Manhattan De un sitio a otro De una misión a otra Hay unas escenas de vídeos geniales De animación Muy chulos además Con el allí Spider-Man hablando Son cómics animados Es un cómic animado La verdad que es uno de los mejores juegos de Spider-Man No es el mejor Pero es uno de los mejores Ve mucho del de Mega Drive Pero es distinto Digamos que utiliza la misma base Es como Sony CD Soniguno Sí, básicamente es lo mismo Tú lo ves en el primer nivel Y te parece que es el mismo juego Pero no No es el mismo juego Cambia Cambia bastante Y la banda sonora es Treme Boom La banda sonora de Ted Poley Por cierto Que es un cantante De heavy metal Bastante conocido Es muy buena Muy muy buena Esos son los que hay que tener Si se tiene Mega CD Pues eso Es un juego de acción Bastante bueno Por supuesto Aquí tengo Sony CD Que se pone como Hay veces que se pone como El único juego bueno de Mega CD Lo cual es un completo disparte No os quedéis solo en Sony CD Que si os gusta Sony CD Tenéis muy buenos ejemplos Ya digo Bandas sonoras En Mega CD Como esta Las que queráis Y bueno Digamos que las bandas de Sony CD Como esas fases de bonus Como 2.7 Y tal Pues todo eso lo podéis encontrar En muchos otros juegos Que no os quedéis solo aquí Sony CD Este es mi Sony CD Por cierto No he tenido ningún Sony CD más Este es el que yo compré en su día Con el Mega CD Lo disfruté como loco Y aquí sigue Aquí tengo mi Sony Mega Mix Es una especie de repro Que me hice yo con el Con el Sony Mega Mix Pero bueno La portada la hice yo Ya la explican en algún vídeo por ahí De hecho recientemente He hecho una versión Un poco mejor De la misma portada Más juegos Mira lo que saco aquí Wonder Dog ¿Qué te parece? Muy chulo Es un juego de plataformas De hecho se supone Que era la mascota de Mega CD Sí Por ese acuerdo que tenían con Víctor Con el Wonder Mega Bueno explica Lo estás explicando tú Muy bien Bueno pues eso Se supone que es una especie De mascota de Mega CD Y Y tiene carisma el perrito Se supone que es un perrito extraterrestre Es un juego Lo que es el juego Es un juego de plataformas Muy de la época Está bien Está muy bien Tampoco tiene Hombre Si lo pones a competir Con otras grandes plataformas Como Sony Mario Y tal Pero está bien Si os gustan las plataformas Pero está simpático Los plataformas normalitos De la época Este es muy recomendable Y luego la intro Ahí animada Y demás Pues tiene Está bastante chula También tengo aquí El Chuck Rock 2 El del hijo de Chuck Con el bebé Que bueno Pues también es una versión mejorada Del de Mega Drive Banda sonora mejorada Una intro genial La intro de este juego Es espectacular Y además se ve muy bien Tiene una calidad de imagen Bastante buena Está al estilo Pez Engine Porque las PC y CD Las intros y tal Solían estar hechas Con sprites No con vídeo Lo que hacían era Animar sprites Sprites grandes Y con eso componían el vídeo Y tú claro Tuvías un vídeo animado De dibujos O de lo que fuera Que se estaban moviendo Pero claro Con eso en imagen real No podías Por eso tiran Mega CD Pero la intro de este Como es animada Está hecha así Está hecha utilizando Esas técnicas Y se ve genial Y el juego es muy bueno Juego de plataforma Bastante bueno Más cositas Que ya no quedan muchas Llevamos terminando Que nos va a quedar Un vídeo largo Como siempre ¿No? Sí Aquí tengo un ejemplo bueno Que no me lo quería yo dejar De lo que daba De decir Mega CD En juegos de coches Esos zooms Esas rotaciones Ese escalado de sprites Que hacía Mega CD Se llevaba muy 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 bien En los juegos de coches Como ya demostró el Demostró el El Batman Retus El Adventures of Batman y Robin También Que es bastante difícil de conseguir También es un juego de coches Así es espectacular Los efectos que tiene Y este está muy bien El Jaguar XJ 220 Es una pena que no se le iran Más juegos de coches En Mega CD Esto se podría haber convertido En el Raffaizer O alguno de estos Y habrían quedado Muy muy bien Porque la verdad Es que la máquina Nos movía Con gran maestría Y vamos por aquí Con el último taco De juegos Hacer un poquito De sitio Hablaba antes De aventuras gráficas En Mega CD También tenéis aventuras gráficas Como ser los Holmes O este que tengo aquí El Jumeni Mystery Mansion Que luego tuvo secuela en Satur El de la mansión de las almas ocultas Este es en vídeo Es una aventura gráfica en vídeo Pero claro Se juega como una aventura gráfica De la de toda vida Un point and click De ir buscando en una habitación Y aunque bueno No vas con recursos Pero en una habitación Vas cogiendo objetos Tiene una trama así Muy curiosa Y la verdad Es que es un juego Que merece la pena Echarle un vistazo En su día Le dieron bastante bombo Además Lo que pasa es que bueno Como está en inglés Pues la gente no No lo acabó jugando Mucho Pero bueno La verdad que este Está bastante bien Ya digo que tiene secuela En Satur Si os acaba gustando este Podéis seguirlo Jugando en Satur Más aventura gráfica El Jurassic Park Aquí lo tengo Que he enseñado en americano antes Este es el español Con doblaje al español Aquí salió primero en inglés Y luego dijeron Venga va Cuando empezaron ya Con los doblajes Con el Thunderhawk y demás Ya vamos a sacar Una versión doblada Al castellano Porque SEGA Se gastó una verdadera pasta En este juego Un presupuesto bastante alto Muy alto para la época Y salió un juego tremendo Tremendo Esto también es de lo mejor De Mega CD De lo más recomendable Aquí lo tengo Ashley me está dejando Decir todo Se me está secando la boca No habla No me dice nada No me acompaña Me ha abandonado completamente No tengo nada que decir Además Mega CD es tu sistema Digamos que es tu niña bonita Yo la conozco relativamente poco Aquí tengo El Leta de Enforcers Otro Que viene en la caja Esta grande Que he enseñado Por aquí Pero luego dentro Te viene una caja De CD simple Y en la versión japonesa Venía una carátula Por lo menos Aquí no Aquí venía la caja de CD pelada Dije yo ¿Qué? ¿Cómo es esto? Pues me voy a hacer yo Mi propia carátula A partir de la japonesa Y aquí la tengo ¿Eh? Esta carátula Está hecha a partir del japonés Ahí está el disco La hice yo Con photoshop Modificando cositas Para Paletizarla Cambiando logos Y cosas por el estilo ¿Eh? Y tenerle el juego Con mi portavilla Leta de Enforcers Es un juego Es ese Si es un juego De disparos Está también En Mega Dragon Super Nintendo Este no tiene mucho misterio Pero Bueno La banda sonora La versión de Mega CD Es tremenda Está muy mejorada Respecto al A los originales Bueno ahora que está En Mega Dragon Super Nintendo Y aquí tengo también El de Teleforces 2 ¿Eh? Segunda parte Del mismo juego Lo mismo Shooter on Rails Controlas la mirilla Vas disparando enemigos Tiene modo cooperativo Para dos jugadores Bueno pues esta segunda parte Es la otra está ambientada Pues En una ciudad ochentera Ahí En plan Corrupción En Miami Bueno no La típica serie de detectives De la época Se está ambientando en el oeste Hay en Mega CD O sea en Playstation Hay un pequeño recopilatorio Que trae los dos Y además mejorados A partir de las versiones De la arcade original Por si tenéis curiosidad Y de juegos Esto es lo que tenemos Aquí Ya hemos enseñado Los mismos que enseñamos En la colección Pero más rápidamente Y algunos más Que no teníamos entonces Yo creo ¿No? Yo creo que La mayoría Los habíamos enseñado ya Sí Pero bueno Bien que viene Voy a enseñarlos Rápidamente así Aunque sea como ejemplo Como veis Tenéis de todo Tenéis de todo En Mega CD ¿Eh? O sea Yo les digo Que no he echado De menos ningún género Habría echado más A lo mejor Algunos De algunos más Por ejemplo Viendo el Final Fight Pues dices Ostras Un Streets of Rage Específico para Mega CD O una versión mejora De Streets of Rage Pues bueno Que por cierto Mega CD Es el único sistema De la época Que puede presumir De contar en su catálogo Tanto con Streets of Rage Como con Final Fight ¿Eh? Porque Mega Drive Tenía Streets of Rage Pero no tenía Final Fight Y Super Nintendo Tenía Final Fight Pero no tenía Streets of Rage ¿Eh? Y Mega CD Los tenía los dos Streets of Rage Metido en ese recopilatorio Que enseñaba antes Es uno de esos logros De Mega CD Que nunca se mencionan ¿No? Hay que repetir Doscientas mil veces Que si todos los juegos Eran en vídeo Que si fue un fracaso comercial Y tantas Cosas que se dicen Que la mayoría Son patrañas Que alguno se pone a investigar Y dice no No se tienen en pie Por eso pues bueno Hemos hecho este vídeo Acercaroslo un poquito Para que lo conozcáis mejor Ya digo Yo lo considero Un sistema muy interesante Tiene un catálogo Muy grande Ya habéis visto Con algunas joyas Ocultas Bastante buenas Es un catálogo Que merece la pena Investigar ¿Eh? ¿A ti qué te parece En ese respecto? Muy bien Merece mucho la pena Antes de eso Decir que una cuenta pendiente Que tengo yo con Megacede Es el juego de los Power Rangers Si a ver si lo conseguimos Lo quiero mucho Y ese es en vídeo Bueno como que es el primer capítulo De la serie Pero juegas tú Si Pero bueno Para que veáis que los juegos en vídeo No tienen por qué huirse de ellos Ni odiarlos Ni No es Power Rangers No pasa nada Tú eres un Power Rangers Que ya digo Que no hace falta Esta especie de De gracia popular Que todos sus juegos Son vídeos de Megacede No es verdad Vosotros mismos Podéis poner a probar Los juegos de catálogo Y vos vais a encontrar Cosas muy chulas Como este Este juego Se lo encuentra uno A base de probar Juegos de Megacede Y son maravillas Y versiones mejoradas De juegos de Megadrive También O sea que Investigando Pues se pueden encontrar Cosas muy interesantes Yo desde luego Creo que no se le puede No le puedo sacar Yo más provecho Al Megacede ¿No? ¿Eh? Todos estos años Y lo que me queda Lo que me queda Porque todavía nos quedan Muchos juegos Importantes por conseguir Y en fin Ya digo Es un sistema Si os gustan Los juegos de 16 La época de los 16 bits Si os gustan Esos juegos de Megadrive Super Nintendo PC Engine Neo Geo Todo esto Esos arcades de la época No concibo Que no os guste Megacede Poneros a investigarlo A conocerlo Porque vais a encontrar Cosas muy interesantes Pues nada más Algo que nos quede Por comentar Sobre esta maquinita No Creo que no No sé No te estoy prestando Mucha atención Así que no No ya sé Que no me has hecho Ningún caso Vosotros no la veis Pero ya está en el suelo Así Mirando el móvil Pasando olímpicamente De lo que yo cuento Y de lo que yo digo Tengo frío Tengo hambre No tengo ganas Habla de juego Bueno Básicamente Pues nada Vamos a ir cortando Entonces Porque llevamos ya Un vídeo ya muy largo Llevamos nuestras dos horitas De vídeo de rigor Y en fin Y en fin Pues eso Que Mega CD Por cierto Le debemos muchas cosas Fue el sistema Que realmente implantó En condiciones El formato CD Porque si PC Engine CD Lo hizo antes Pero el problema De PC Engine Es que Fuera de Japón Es que no La TurboGrafo No caló nada No sé por qué Porque es una consola Tremenda Pero bueno Supongo que por la hegemonía Seganita Porque también quizá Llegó un poco tarde Por aquí Pero bueno Fue Mega CD Realmente El que introdujo El formato CD Por estas tierras Y a partir de ahí Luego llegaron Saturn y Playstation Que se ve mucha gente Decir que se cree Que Playstation Fue la primera consola en CD De hecho ya me he Leído por ahí Algún artículo Sesudo En alguna web Grande Diciendo que Playstation Fue la primera consola en CD Y te dan ganas De echar abajo Un muro de cabezazos Ni siquiera Mega CD Es la primera consola en CD No, no Digamos que fue la primera A llevarlo al A todo el mundo Pero bueno Ahí está PC Engine Que no hay que olvidárselo Pues nada Hoy en día Seguimos usando discos Cada vez menos Porque no quieren meterlo digital Pero hoy en día Seguimos haciendo así Con un disquito En nuestra Play 4 En nuestra One Hacemos así Taka Para que lo lea Y Mega CD Ya no nos hacía esto De usar discos Al principio De los 90 Y yo creo que Esos son méritos Que no se le tienen en cuenta En fin Que es uno de los sistemas Que más injustamente Se ha tratado Yo creo Y que merece Por lo menos Más cariño Y más atención Y tal Es como yo digo Uno de esos sistemas Agradecidos Es un sistema agradecido Y ya con esto termino Es un sistema Que si tú le das cariño Le das atención Te lo devuelve Como PC Engine O tantos otros Que no son muy conocidos Si tú le prestas atención Y dices Voy a investigar un poco El catálogo Lo que tiene por ahí A ver si realmente Merece la pena Él te va a decir Toma Te doy juegos buenos Para que los disfrutes O sea que eso Que investigadlo un poquito Si no lo conocéis Y si lo conocéis Pues ya sabéis Es hora de que estoy hablando Seguro que estáis de acuerdo Con que merece Más reivindicación Pues nada más Ya ponéis La segunda encuesta ¿Eh? Si lo ponéis Que habíamos quedado Que era Mega Drive Mega Drive Super Nintendo Y GameCube Vale Elegid la que queráis Yo recomiendo Variar un poquito Que llevamos ya demasiada Sega seguida Pero bueno Que tenéis 6 Super Nintendo Por Dios Me la habéis dejado La última Todas las veces Que ha salido la encuesta Parece que no la quiere la gente Pero no es con solos O sea no me lo explico Pero bueno No me lo esperaba yo Pero bueno La que queráis La votáis Si queréis GameCube Pues GameCube Y la que no Pues Como veis Ahí está para que elijáis Pues nada más Nos vemos en vídeos siguientes ¿Tú quieres decir algo más Antes de terminar? Microsoft El Battle 2 Por favor Ella tiene que soltar Su ancho final Anímame una amiguita ¿Habría molado un Battle 2 A ser Mega CD? Joder vaya que si Con una banda sonora Ahí Un porter de arcade Se podría haber hecho Perfectamente Porque técnicamente El Battle 2 Tampoco es muy diferente A los demás Se podría haber hecho Pues sí Y Andal No tiene musicote Ese juego Habrían molado tantas cosas La pena es que no siguieron Sacando más juegos Años Durante más años Pero bueno Cambiaron las cosas Cambiaron las tornas Sega se tuvo que centrar En Saturn Y darle muerte A todos sus sistemas Anteriores Antes de lo previsto Y cuando digo todos Digo todos Incluida Game Gear Mega Drive Todo Pero bueno Son cosas que pasan En fin Esto es todo lo que tenemos que contar Sobre Mega CD A lo mejor hacemos Otras cosas en un futuro Hablando de juegos específicos Juegos concretos Pero de momento Aquí Echamos el cierre Nos vemos en siguientes vídeos Y un saludo a todos Hasta la próxima